Pero hay que pedirle permiso al patrón, para poder anunciar. Oñaña, hay un montón de superchata. Sí, 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 ya vamos a leerlos. Estamos creciendo, 2.3K. Estamos calentando, algunas cosas no cambian, y mejor que así sea porque es parte de nuestra esencia. Está bien, está bien. Bueno, escúchame, Erick. Ya, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido con la vuelta? Ha movido muchas emociones. Sí, muy bonito. Fue muy bonito. Mira, yo estaba acostado tuyo, la verdad que nosotros estábamos en paralelo, y por el chat interno del grupo pusieron tu foto, y a mí me emocionó mucho. Es que tenía la... Me emocionó muchísimo. No la tenía. No, pues tenía la... Eso sí, lo han guardado bajo siete llaves. Es que la vez pasada me fui de boca. Sí, te emocionaste. Me fui de boca. Y adelantaste tu vuelta y no ocurrió. Y eso no gustó mucho. ¿No gustó quién, América? O sea, no fue ideal, pues. Ya, claro, porque se generó la expectativa. Claro, entonces... Después me dijeron, vamos a esperar el momento oportuno. Entonces, eso pasó. Esperamos el momento oportuno y se dio. Y no esperé que sea como lo viví el viernes. Pero está bien, está bien. Fue emocionante. No esperé tampoco un cariño de parte de la selección, a partir de su técnico, Fossati. Eso fue un gestazo. No se hablaba de eso si ayer en FA. Sí, lo agradecí también. Más no he hecho un gran comentario porque, bueno, ya está, viene la Copa América, viene la pelotita, viene el fútbol y eso es lo más importante. No, yo no tanto, yo ya pasé. Ya pasó mi situación, ya... Lo que toca ahora es que ruede el balón y a trabajar. Recuperarme un poquito porque tengo un poquito el ojo ahí con el nervio este que se me ha caído un poco, pero que... ¿Qué fue que pasó? Es un nervio acá. ¿Es un nervio? Es un nervio que sí. ¿Cuál es tu toque que tú dices? Yo pensaba que era eso, pero no, es un nerviocito acá que se me ha... que me lleva a cerrar el párpado. Pero bien, todo no. O sea, pero no te molesta. Sí me molesta, pero... O sea, con las gotas que me he hecho me va mejorando. Se me va abriendo un poco más. No, y aparte te desinflama, ¿no? Me desinflama, claro. Eso y eso y nada más. Te desinflama. Y después un frío del carajo, me meto a la cama y no quiero salir. ¿Y ya cómo va el apetito y mejor? Mejor, mejor, bastante bien, bastante bien. ¿Sí? Con esa vaina que me dijiste que te habían dado. Tengo, tengo un tónico, sí. Pero si no tengas apetito, tienes que comer, ¿eh? O sea... Pero con apetito mejor. Ah, obvio. No puede, claro, obvio. Porque, por ejemplo, nos dijo ese día... Sí, yo sé, yo sé. Ese día, cómo hemos comido ese día, ¿no? Ah, ustedes, yo no comí nada. Tú nada, pues, tú nada. No no comí nada. Ustedes comieron. ¿Cuándo? El día que fuimos a Melilla, esos sándwiches estaban... Pero no escuchas de acá, que Ángela nos invita, sería bueno que nos hiciste comiendo. Esos sándwiches estaban, pero... La tensión es muy buena. Mira, creo que después que fuimos la primera vez, ¿te acuerdas? Que fuimos la primera vez. Yo salí embalonado, salí. De ahí no fui yo. Fuimos a la hora de la cena. No, de la cena que vio. No, ahí tú no fuiste. Fuimos a hablar por el tema de Olimpo. Ese día estábamos hablando de Olimpo. Y fuimos a la hora de la cena. Y salimos, pero hasta... Mira, con decirte que fuimos como si fuéramos... No, olvídate, mi gato toro salió, pero... Cuidado que tú estás dos años que nada... No, no ha roto. No, 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 porque yo estoy separado. No, 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 porque yo estoy separado. Pero si ahora sí me estás hablando... Pero estoy separado, ¿qué tienes? Tú no hablas de la comunión. Sí, es otro tema, espiritualmente. Pero de carne estoy separado hace dos años. Eso me duele. Estoy separado hace dos años. Tocayo, este siempre tiene una salida. He escuchado eso. No entiende, pues no entiendo. He escuchado que... No, sí entiendo, entiendo perfectamente, pero él siempre busca una salida. Oye, este no muere solo, ¿ah? Pero he escuchado que... Este es el que cree muy vivo. Que Paco va... Que ya se acaba tu tiempo de... No, yo le puse junio. Te acuerdas que le puse junio. Sí, yo le puse junio. Tú le has puesto el límite. Sí, junio. Le puse tu límite. 30 junio. Ya está. Muy bien, ¿no? Ya está cayendo la tentación. Ya seguramente ya... No veo firmeza. No veo firmeza. No, hay firmeza. Son de que el tema ya... Para qué darle más vuelta. Ya mira el material. Ah, ok, ok. Ya mira el material. Lo desglosa. Está bueno. Lo mira. Hace escrutiño. Ya, está muy bien. Está muy bien. Es un pecadillo de vista. Pero no lo consiento. Un pecadillo de vista. No consiento. Todavía no consiento. Este es un fariseo. Escúchame, es un falso profeta. Porque ha venido a verte, ¿sabes, no? Sí, sí, sí. ¿No, Fiore? Fiorella. Ha venido a ver a Paco acá para su foto. Aparte de eso que él... ¿Sabes qué? No debe haber visto... Eric, ¿tú no viste cuando se presentó la Rorro Network? Se acuchilla en la noche. La Rorro Network, el hombre se metí... Dice que lo hace todo... Él se acuchillaba, güey. Él no quería aceptar y se acuchillaba. Le dijo a Carlos Orozco... Ah, lo aceptó. No me acuchillo. Pero todo profesionalmente. Entonces el hombre... Pero es profesional. Es un tarajo. ¿Cómo? Dice que el hombre le mete su lubricante. Es una manera profesional. Es un tarajo. Es terapia, terapia. Es un pagoso. Es terapia. Esto te va a hacer bien. Te va a hacer rico que estos tarajos. Es terapia. Es un pagoso. Es terapia. En serio, ese día cuando... Tengo que limpiar la tubería. El corto me dio mucha risa. Yo no podía con mi vida ya. Chicos... ¿Cómo no se puede estar serio así? No, no es programa grabado. Escúchame, Gil. No es, no es. Son las 20 con 24. No es grabado. No, no, no es un holograma. Esto está pasando. No, y aparte... Está pasando. Solamente el fiscal podía hacer lo posible. No, aparte lo que ustedes ven atrás no es una imagen que estamos sobreponiendo. No, 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 no. Es 20 con 24. Quique, di algo. No sé qué pasa. Ya, ahora sí podemos comenzar el programa. A ver. Ya, dale, vamos con todo. Ahora sí. Vamos el programa. Ya, vamos con todo, vamos. ¿Dónde está el loco? ¿Dónde está el loco? El loco está en la vía expresa. Ah, la... Ya, dale, dale, dale. Dale, dale. A ver. Va, Erick, ¿quién va? Voy yo. Ajá. Ahí está Yuliño, caramba. Voy yo. Erick Gonzalo llega gracias a Olimpo.bet. Juega, gana y recibe atención las 24 horas todos los días. Dicho sea de paso, el equipo, el club de Olimpo, de las libras, es todo un éxito, ¿ah? Es todo un éxito. ¿Y dónde están jugando? Porque cada que tú apuestas en Olimpo, ganes o pierdas, igual acumulas libras. Así que por ese lado, la gente recibe una buena atención y lo que me han contado es que hay mucha buena respuesta del público porque llaman y tienen automáticamente una respuesta a sus problemas, a sus dudas. Así que está ahí el gran Ceuciño, Olimpo.bet, el auspiciador de este programa que vuelve con fuerza, vuelve a reconquistar sus corazones. Ojalá ustedes estén dispuestos a que esto acontezca. O Margarita, ¿no estamos en pantalla? Ahí está, ahí está, ahí está. El señor Olimpo. Pero se va la señal, ¿no? El señor Olimpo. ¿Es porque está mal conectado o qué? No, ves el cable de ahí. Ya me comunicó. ¿Ah, sí? ¿Olimpo ha hecho algo? ¿Qué? A ver. Un día de bienvenida para ti. A ver, a ver, a ver, pongo Olimpo a ver para chequear. Tiene que chancar la televisión. Espera, espera, ahí está. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado a la televisión? Falta golpe. Ah, le falta golpe. A ver, a ver, ponlo, ponlo. ¿Qué te dicen? Después no la veo con el mismo semblante. Después de haber ido enfocado, se lo hubiera. La televisión antigua le dice. Quiere que le peguen. Falta golpe. Guarda ahí, ¿ah? Estoy preocupado. Estoy preocupado. Ya venido con su marquito ahí. No, si yo no soy yo. A ver el cintillo. Mira el cintillo, mira el cintillo. Ah, lo que pasa es que se ha picado. Ya. Y entonces le ha mandado su vaina. Después, después, mira, dice. Bienvenido. Y le estoy diciendo que no diga nada para ver qué hacer un esto. Con él no se puede. Pero métete uno, ya. No, ya. Ya, pero ya corta ahí. Estamos en este momento de Erick, mira. Ya. A ver. Bienvenido. Gracias, gracias. De vuelta, Erick. Ya. Dejemos hablar de Erick, ya. Se acabó esa vaina, ya. Ya, no te gusta esa vaina, ¿no? No me vacila. No. Así que hablemos un poquito de la gente. Tienes bien dicho, Tocayo. Ya está. No seas patín. Tampoco seas patín. Pero yo también quiero dar mi mensaje como osquitar del hostal. No. ¿Te lo das cuenta? Oye, ¿por qué le encanta esa vaina? Córtalo a él. Córtalo a él. Él sabe que lo. Él sabe que lo amo. Cuenta cómo lo. Tu amigo, tu causa, tu hermano. Él sabe que lo amo. Todos oses hermanos. No, no, lo voy a llamar. ¿Para qué? Lo voy a llamar ojita. Lo tiré seco. Qué pesado. Lo voy a llamar ojita para que él mismo te dé el saludo. No, no. Déjalo ahí. Tú haz tu saludo. Sé original. Sé original. Así es, Oscar. Así es, osquitar. Lo estoy llamando. Sé original. Este muchacho no es original. Lo estoy llamando ojita. Lo estoy llamando ojita. Ya, ya. Que no se vea el número. Que no se vea el número. No, no sale el número. Ya. Oscar, está en la tarde con Peter, ¿ah? ¿A mí? Claro, está en la tarde. Pero la hora del almuerzo. Ajá, exactamente. Esa es nuestra hora. Esa es nuestra hora, pues. No me contestan. Habitualmente hago estas llamadas en vivo y no me contestan. Nunca me contestan. Tiene razón. Nunca le contestan. Ay, Dios mío, Dios mío. Ya, cuidado. Gonzalo ya llegó, pero se ha ido al otro edificio y se está tocando el tío. No, no te puedo creer. Bueno. No, ya. No, eso no. Es verdad. Uy, Dios mío. Ahí te voy a contar. Te voy a contar. Ya, ok, ok, ok. A ver. Bueno, nada. Solo tú has podido lograr esto. La gente dice que nadie le contesta. Gracias, papito. Estamos acá por ti. Nadie le contesta, dice la gente. Ya, vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de fútbol. Un poquito. Nunca imaginé que este momento... ¿Se iba a dar? Iba a dar, sí. Ya estamos, ya acá. Pero Eric lo logra, ¿no? Logra estas cosas. ¿Cómo le encanta la movie? Gracias, muchas gracias, chicos. Eric Osori, carajo. Me encanta la movie. Me he paseado por todo Lima, güey. ¿Por qué, güey? ¿No sabés que era acá? Todo Lima, güey. Nadie me dice que es en el edificio. Te dije. Me fui al otro lado, güey, güey. Te dije que era acá. Hemos salado el sábado en la mañana. Anda, siéntate, siéntate, siéntate. Paco Bazán, carajo. ¿Cómo estás, güey? Tómale una foto, pues. Ay, ay, ay. Tómale una foto. Elis delgado, carajo. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? ¿Cuándo va a evitar? ¡Tapé delgado, carajo! No, no, déjame a mí tranquilo. Tú él, ese, tú sabes cómo es él. Está en tu cancha, ya, pero va. Estoy tranquilo acá. Yo estoy yo. Va a volver. Vuelve. Usted tiene un día de mierda. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuándo no tienes un día de mierda, dime? Por favor. Puta, ¿que maneja tu primo hermano muerto? ¿Qué? ¿Qué pasó? Claro. Qué es eso. Pero estamos en un buen momento. No, no, pero ¿qué pasó? No, no, está bien, pero el realismo... ¿Qué pasó, Gonzalo? ¿Qué pasó? Era catedrático de la Universidad Católica de mi edad. Mi primo hermano mío. ¿Qué pasó? Puta un ataque de corazón fulminante. Murió durmiendo. Se desvaneció. ¡Bum! Murió. Murió durmiendo. Murió... No, a las... Ya se había despertado, estaba por salir de su casa. Justo, ahora tengo que ir al velorio. Se murió un historiador de la puta madre. ¿Cómo se llama, Gonzalo? Un tipo... ¿Cómo se llamaba? Sandro Patruco. ¿Sandro? Patruco. Sandro Patruco Núñez, hijo de la hermana de mi papá. Ya. ¿Cuántos años? Mi edad. 58. ¿Y dónde era catedrático? El Bobo no te avisa. En la Católica, él... El Bobo no te avisa. El Bobo no te avisa. El Bobo no te avisa. O sea, tú puedes estar jugando fulbito y te pasa. ¿Cuántos son los jugadores? Llamo hasta ahí, le cuento... Este... Seguro que no vas a ir al programa, ¿no? ¿A quién está ahí? Margarita. Ella es Margarita. Ah, Margarita la tornera. Ya, este... ¿Cómo la tornera? ¿Ah? Escúchame. ¿Qué es tornera? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás seguro que esto está bien? Es una novela. No, no, no. Desconozco. De Padilla. De Padilla. Es una novela clásica. Margarita la tornera. Así se llama la novela. ¿Y la tornera qué significa? Era la torneraza. Le gustaba el torno. Le gustaba el torno. No, no. He escuchado un... Hay un reel sobre eso. Por algo me dicen Margarita la tornera. Claro, claro. Claro. Ya, yo he visto un reel en Instagram. ¿Ah, sí? Yo ya había escuchado eso. Pensé que lo decía por eso. Es en Tejada. Es en Tejada. Es un libro. En la Aurora. Sí, en la Aurora. Es un libro. Yo dije Tejada de la calle atrás de... Qué loco este. Ya. Puta madre, weón. El taxista no llegaba nunca, weón. Hasta que llegamos, weón. ¿Pero has venido en moto o has venido en...? No, no, no. La moto estaba... La bici-moto estaba malolada. Ah. Y... ¿Has venido en taxi? En taxi, weón. ¿Y qué tal tu experiencia? ¿Le has dicho esto? Entré al estudio, todo, esperando, como un imbécil. Ahí que empiezo el programa, weón. A qué hora llega Paco, a qué hora llega... No llegaba ni pincho. Allá no había nadie, weón. ¿Quién le abrió la puerta y ya está? Tú te voy a caer ya hasta... Hasta los últimos días de mi vida, weón. No, no tenía nada que hacer, weón. Este... De haber sabido, ya. Ya. Entonces, llamo por teléfono porque me he comprado un celular, ¿no? Bien, bien. Está bueno. Bien. Está bueno. Nuevo, nuevecito o de segunda mano. Mira, es casi nuevo. Es casi nuevo. Ya sabía. Es casi nuevo porque hoy día las chicas, tú sabes que son bien pitucas. ¿Cómo va a ser casi? Le gusta que le compren su iPhone. Ay, papá. Ah, pero es iPhone. Es un Redmi. Ese no es para mí. ¿Y tú cuál tienes? ¿Y tú qué quieres? Soy huevona. Una iPhone. Soy millonario, le dice el tío. No, el tío es mi amigo. ¿Tú tienes hijas? No. Entonces... ¿A qué hija es la cosa? Un amigo. Ah. Y te lo ha vendido. Y la misma te lo ha vendido. Es un Redmi. Un Redmi. Trabaja. Pero, ¿qué tal? Bien. O sea, no es malo. Hace llamadas. Estamos trepando, pero dale. Vamos, pero le vale. Hace llamadas. Hace llamadas. Vamos a ver si le gusta. ¿Ah? Ya. ¡Tais! Estoy esperando como un huevón acá cerrado. Margarita. No, es que Taís estaba en la... Oye, ¿de verdad crees Margarita a la tornera? ¿Sí? ¿De verdad que se dice? No, fuere broma. Yo no sabía. Ahora está en el call set. Tú eres Margarita a la salta, para atrás. Señor, me voy a pedir que deje de llamarme Taís porque yo soy Margarita. Si quiere que regrese Taís, la llama, señor. ¿Ya? Margarita. Bueno, ya Margarita. ¿Y tú paqueado, Blas? Gato Toro. ¿Tú paqueado? Gato Toro, que está chapa. O sea, te estoy queriendo defender y nadie dice nada que te han pedido hasta el número. Tranquilo, cuidado. ¿Qué? ¿Dónde, ah? Escúchame. Me limpié el baño. Escúchame. Le han pedido el número y está emocionadísima. Le gusta el color serio. Ah, no te puedo creer. Cuidado. Está emocionada. Cuidado esas malas cosas, ¿eh? Anda. Son casados, son de casolio, hay todo por ahí, cuidado, cuidado. Le encanta, le ruletea, por eso te digo. Ah, le fascina. Ya te he dicho, ya te fascina. Ah, le pidieron la, o sea, en tu excursión a la casa de Jefferson, le han pedido su. Ha salido premiada, ha salido premiada. Ah, muy bien. Le han pedido los teléfonos todos. En el bol, que está haciendo Jefferson Farrak, un bol, se está haciendo ese bol. No, pero eso es otra cosa. Como un bol. Salió con su casco de constructor todo. En Punta Hermosa. En Punta Hermosa. Al frente de la Panamericana. Qué bien, qué bien, qué bien, me da mucho gusto. Eso nadie se lo puede discutir. Muy bien. Tampoco futbolísticamente, ¿no? No, se la ha ganado con su esfuerzo. No, ese es el edificio. Yo estaba, puta, hace una hora, huevo, en mi casa, con el carro. No, se la ha ganado con su esfuerzo. Aparte se va a invertir en buena hora. Tablaiz no se va a poder sentar, dice. Cuidado con el color serio. Ay, por viva, pe. A ver, moléstame, mamá, vas a ver cómo te empiezo a sacar los anticuchos. Yo no caigo solo, yo no caigo solo. Estaba aprendiendo lo malo. Ay, Dios mío. Estaba aprendiendo lo malo de este. Has creado un monstruo. Si no te vivías en la televisión. Tú eres el responsable de esto. ¿De qué? ¿Qué ha pasado? No, no, no. Sí. El señor fiscal es el responsable de esto. Mira este show. La señora está grabando. Sí, de verdad que es cierto. Mira este show. No nos podemos pelear porque hay... Hay que cobrar entrada. Cobra entrada, después bajo. En el edificio, me dicen. Sí. Que sumario. No pueden decirle eso del comienzo que es en el edificio. Pero yo te dije, loco, el sábado. No, me dijiste imposible del edificio porque me muero con el frío. Está en su momento. ¿O no me dijiste eso? No, te dije que no íbamos a abrir. Pero por qué te peleas si está conversando. Porque vengo acá. Esto es por donde siempre entro y digo, la pica que va esta vez. ¡No! Ya, no me he equivocado. Puta, llevo, era piso. Piso 8, ¿no señor? 8, sí, piso 8. Concha, suma de 8. ¿Hasta ahora sigo tocando? Hijo de la tornera, dice. ¡Pla, pla, pla, pla! ¿No piso 8? 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10. Este es el piso 9, 10. Subí uno, subí al 9. Este es el piso 10. ¡Plo, plo, plo, plo! Ya está molesto. ¡Pá, pá, pá, pá! ¡Sí señor! ¡Ábreme, pe carajo! Le dije. ¿No, en serio? ¡Sí! El de abajo. Y no, se ha equivocado, señor. Acá no había ningún Eric, ni su mamá, ni nadie. Puta madre. Bajé. Llamé aquí. ¡Estás equivocado de torre, huevón! Tienes que ir a la otra torre. Y bajé, y la verga que está en otra torre, porque me he venido, puta, siempre acá. No señor, es el del 10, me dice el pelotudazo, ese es el recesionista. En el 10. Y acabo de llegar la... No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Está emocionado, creo. Yo creo que está emocionado. Está descargando. Está extasiado. Está descargando, está descargando. Tranquilo, tranquilo. Hay que dejar que descargue. ¡Dale un vaso de agua! ¡Señor! ¡Señor, primero! ¡Dale un vaso de agua, algo, por favor! ¡Dale a Jamaica! ¡Ahí va, ahí va! Tú sabes que él le espera que le sirva. ¿Por qué se va? ¡Dale a Jamaica, carajo! Y la butifarra, señora, por favor. Hay butifarra, mamá. Como antes, como antes. Mira, ya... Bueno, última hora. Él esperó que le sirva. Está descargando cuatro mil, estamos trepando. El de frente fue a... Pasa la voz, pasa la voz, que estamos los cuatro jinetes juntos nuevamente. Bueno, entonces, si más melocerías... Ya, vamos, vamos. No quiero dejar de... Van a la de fútbol, van a la de fútbol. No, no quiero dejar, carajo. No, yo sí soy romántico, ¿entiendes? Yo sí soy sensible. O sea, dentro de este caparazón de pleitista, de peleonero... Ajá. Hay un buen muchacho. Hay un corazón... Hay un corazón noble. Que late. Pero, ¿cómo es la vida? ¿Qué pasó? Agarra tu micro, agarra tu micro. Tiene todas estas cagadas que me han pasado, todas estas cagadas que me han pasado en la tarde. Porque, en punto, me he despertado a las seis de la tarde. Vengo todo precavido, como un imbécil. Pero no ha sido la exitosa. Sí, sí, sí. No, sí. No ha sido la exitosa. Me vine, me eché un rato y me puse el despertado. Pero ya no pasa nada, tranquilo. Ya estamos acá, ya. Ya pasó, ya. Después de la vida, regresando, me encuentro con alguien muy ligado a Renato Tapio. Ya. Está triste, llorando, en España. Es que ha cometido un error, ¿o no? Para mí sí. ¿Qué piensan ustedes? Para mí sí. Ahí está, ya. Se van poniendo los... Yo quería solamente agradecer a la vida que me está dando la oportunidad de poder estar con Eric. Claro, claro. Una vez más. Excelente, excelente. Para mí, lo que hemos acompañado aquí, este proceso de cerquita, de más lejitos, con oración, sin oración, verte sentado acá, sinceramente... Es un milagro, es un milagro. A mí me emociona. Gracias. No tiene presa. Gracias. Gracias. No tiene presa, no tiene presa. Bueno, ya, listo. Mi gato te va a meter con todo el gato. Cuidado, cuidado, es que ya, pues es que sabes qué, mi gato. Pero no sea burro. Pero respeto, no sea burro. Pidele perdón. No le voy a pedir perdón, porque ella quería molestarme. Pero sube el micrófono. O ponte este. Pero pidele perdón. Ese que no funciona ya. No funciona. No funciona. Toda la mañana levanta bandera. Fue el programa y era todo, ay, no digas eso. Sí, claro, sí. ¿Cómo dices eso? Oye, si yo fuera Farfán, te invitaría a Gonzalo. ¿Yo? Me invitaría. No, ¿por qué? Si yo le estoy diciendo que lo que pasa es que me están molestando. Hace rato están molestándome, entonces yo voy a ser incidente. Capitán, capitán. Este no sabe nada. ¿De qué? De que no sabe nada, porque no ha ido con nosotros. ¿A dónde? Porque no me han invitado. Al búnker, al búnker. No iba al búnker, no me han invitado. Pero Farfán lo invita a loco y es un golazo ese podcast, ¿ah? O sea, en vivo estuvo bueno. Estuvo bueno la repercusión. Ha sido el que más se ha hecho. En 31K. Sí. Ahora nos invitan a nosotros. Hacemos 50. Vamos los cuatro y ya hacemos pasamos 100. Ah, no, es una locura. A Gonzalo también revienta eso. Pero va el loco eso y vuela. Pero bueno, escúchame ya. Lo censura, te digo. Ayer el papá de Renato ha estado... Tapicón, tranquilo. Yo voy a ser tranquilo. Yo voy a tramitar esa vaina, tranquilo. Tú tranquilo, yo nervioso. Yo no le invitaría a Paco. Escúchame. A Paco no le invitaría. Se le salen por los oídos. ¿Y a dónde va Renato? ¿Sabes por qué? ¿A dónde va Renato? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Pero estamos un poco descoordinados. Ya, a ver. Primero, señor... Ya, ahí está. Ya, te voy a decir Trizano. Te voy a decir ya. Tú eres el nomador. No, es el señor. Ya, pero entonces déjalo que haga. El hombre iba a preguntarnos algo. Ya viene la butifarra, ¿sabes? Por si acá se viene la butifarra. No, no. Pero, señor... Pero sin jamón del país, ¿ah? Usted, la comunidad... Con Soleá, Paco Soleá. La comunidad quiere escuchar algo. Un descargo breve de usted. Carajo, puta. Estoy haciendo una catarsis. Somos 4.500 Muppets. Ya somos 4.500 Muppets. He renegado como la puta madre. Los Muppets ya me aceptaron, ¿ah? Los Muppets ya me aceptaron. Ya te aceptaron. Ya me quieren. Sí, ya te quiero. Ya se dan cuenta... Ya van entendiendo... Ya entendieron, ya entendieron. Un poco el personaje. Sí. Ya. Saludos a los Muppets. Yo los quiero mucho. Sí, pero el Muppet Metro 97 te quiere agarrar, ¿ah? ¿Cuál? 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 ¿Cómo se...? ¿Quién es? ¿Quién es? Este, Panes. Panes. ¿Es Metro 96, mi viejo? Es el Barney, Barney, Barney. Pero no es culpa, es de puta. Ese está grandazo. Pásame, 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 papá, por favor. A él no le ha dicho Muppet. Él dice, yo Muppet. A él no le ha dicho Muppet. Lo agarra como un Muppet. A él no le ha dicho Muppet. Eso sería gracioso. Pero a él no le ha dicho Muppet. Lo ves a Paco y se le cae hasta los 10. Yo no voy a... Yo no... Te preocupes, yo voy contigo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. A mi costado. A mi costado. Como un causa que le dijo, un día estábamos por la calle de las pistas y un causa le busca la bronca a alguien dentro de la bicicleta. Esto te hace bien. Sale. Te da vida. Sale y el otro le dice, vamos agarrándonos allá afuera. Todo lo ve golpe. Y sale. Oye. Y mi causa le dice, ya primor, ahora peleaste tú con él, ya. Hombre, si tú vas a buscar la bronca. Así te va. Tú andas nomás, yo te curo a la espalda. Pero yo a él no le he dicho Muppet. ¡Ay, mira qué cabarre! ¡Aseta! ¿No? ¡Asume! Sí, ni lo conozco. Dos Jogos Libertadores. Entonces, tampoco ha jugado en este Champions League. Ya empezaste. No ha jugado mundial. En el Pontevera tampoco. Ya. Vamos, ya, prosigue. Tema, primer tema. Tema Tapia, tema Tapia. Tema Tapia, manejalo, manejalo Fiscal. No, para mí, creo que yo lo escuchaba a Erick el otro día y firmo, suscribo completamente. Yo creo que él debió esperar hasta el final. Hasta el último minuto. Sencillamente para... ¿Para el que pague? No, no lo iba a hacer la federación. No, pero alguna solución podían haber encontrado. Que no solo saquen la planta. Pero por él, pues. No por la federación. Por él. Por él. Que él saquen sin güey. Dime tú. No, por él. No, no, no te estoy diciendo que juegue sin seguro. Lo que te digo es que tiene razón. Que espere hasta el grupo, que esté con el grupo. Escúchame, claro. Que es lo que Fosati le había dicho. Ven con nosotros. Es más, el propio Lozano ha dicho. Mira que yo no le creo nada a Lozano. O sea, si Lozano está comiendo cereal con leche. Yo no le creo tampoco. No le creo. Y lo estoy viendo, no le creo. Pero a pesar de eso, él ha dicho, él ha manifestado que le había dicho a Renato que le dé tiempo para poder gestionarlo y solucionarlo. Porque no solamente es el seguro de lesión en caso. No, según el sueldo. Es claro. Eso era el tema. Y no se habían puesto de acuerdo en cuánto era eso. Sí. Que estábamos hablando, bueno, de cifras mayores. Aparte tú me has comentado, y eso es un dato tuyo, que a ti le gusta ser el que solucione el tema. Como que él aparece para solucionar. Claro, claro. Pero entonces tú, yo no lo sabía. Pero ahora tú me dices, claro, la comisión tiene que hablar. Y si la comisión decía que no, él iba a entrar. Era parecido. Ah, ya, ok. Eso me habías contado tú. Eso era tu dato. Claro, claro. Este contacto. El señor que me trajo, que estuvo. El papá es. Come, come, come el señor. Con Tapia, Luis Tapia. Con Luis Tapia. O sea, esta fuente tuya es amigo del papá de Tapia. Amigo. Ayer han almorzado juntos. Ayer han almorzado juntos. O sea, ya. Le estoy sacando un listo. Ayer en la tarde. O sea, está calentita. Allá. ¿Allá? Está calentita. Está calentita. No, acá, por ahí el padre. El papá está acá. Ah, ok. Claro, está acá. Él vive ahí por la torreza. Ese Renato dice que Renato esperaba que lo apoyen los jugadores. Y no lo han apoyado. Pero no pueden apoyarlo. Es que no es una cosa para apoyar. Claro, no se puede apoyar. ¿Y Fossati sale a defender a Lozano? Fossati se ha defendido a él mismo. ¿Ah? A él mismo se ha defendido. Claro, pero. Se ha cubierto a él mismo. Y Fossati ha defendido a Lozano, a su jefe. Claro. Bueno, se puede decir que sí. Pero yo creo que Fossati ha dicho. Ya, no son sitios para tomar esa decisión. O sea, eso es una gracia. Sí, pero Gonzalo, escúchame. Y yo creo que debió ir hasta. Y Renato esperaba, y Renato Tapia esperaba el apoyo de sus compañeros. Y en el sentido que se plantaban, que no jugaban, sino ir, no se puede. O sea, le habrán mandado saludos por WhatsApp. Que pinta presión por. No. Para ganar un premio, ¿no? Le habrán mandado saludos por WhatsApp y solamente eso es el apoyo. Aparte, es un tema personal. ¿Que no había 100 mil dólares para pagar esa huevada? No, no es un tema de 100 mil dólares, Gonzalo. O sea, no se trata de eso. No se trata. Yo no estoy. Yo no estoy. Pásame papel que está que me gusta que escupe todo. Yo no estoy defendiendo a la federación si tenía 100 mil o 50 mil dólares o 150 mil. Lo que yo creo es que Renato Tapia debió, hasta el final, hacer lo imposible por acompañar a la selección. O sea, corriendo entre el avión. No te vayas. No, ir con la delegación, acompañarlos. Ir allá. Y comprometer a Fossati. Ir allá. Sí. Comprometerlo. Seguir negociando. Hasta el final. Hasta el tiempo límite. Y si no se puede, chao. Ya cumplió. Yo, escúchame, la gente, por ejemplo. Quedaba mejor. Y tú se quedó muy pronto. Pero por supuesto. Por supuesto. Claro. Ey, lo hemos hablado. Él tenía que haber ido. Y ya estaban volando. Y hasta el último momento. Si no pasaba eso. Una hora o dos horas antes. No sé, en la tarde partido con Chile. En la hora nona. Si no... Profe, hice todo lo que pude. Así es. Yo estoy acá. Me voy a quedar a ver el partido. Pero no puedo. No puedo. Pues no puedo. No puedo. Claro, me voy a exponer. Y va a tener que dar una explicación después en la conferencia del presidente del entrenador. Incluso. Ya él cambia la situación. Incluso él. Se sigue entrenándose. Dime. ¿Cuál era el problema si se entrenaba con los chicos? Acaso lo iban a agarrar patadas. No, jamás. No pasa nada. Jamás. Se apresuró Tapia para mí. Se apresuró. Pero ojo de eso. Yo quería jugar la Copa América, ¿no? Está bien. Ahora, hay un tema. Porque además él ha quedado de alguna manera como que se bajó el avión o no tuvo paciencia cuando incluso él ha sido paciente, jugó contra Paraguay exigiendo esto. Pasa que yo siento que acá ha habido una... Yo siento que ha habido acá una pugna de orgullos y de egos. Ajá. Y él se ha apresurado cuando la federación ha lanzado el comunicado. Claro. La federación ha lanzado el comunicado y él, pum, mandó el estudio. Ok, está bien. Pero la federación rompió la relación. Primero es el de la federación. Pero la federación no manda un comunicado tajante. Primero es el de la federación. Nunca. No, escúchame. Margarita. Dime. ¿Qué comunicado fue primero? El de la federación. El de la federación. Pero el de la federación... Es un comentario. Es una... Y después, ahí él se molesta y él pone su comentario. Pero el comunicado de la federación no fue para sepultarlo. Tampoco fue que cerró completamente las conversaciones. Claro, claro. Tú lees el comunicado y tampoco es explícito. No dice qué pasó. Es medio ambivo. Dice como que problemas personales. No, el de Tapia me parece que es tajante. No, el de Tapia me parece que es tajante. No, el de Tapia me parece que es tajante. Lo acusa directamente a Lozano. Sí, claro. Y él dice, no voy a ir. Pero es que lo que pasa es que tú estás hablando del de Tapia. Pero no, te estoy hablando del de la federación. Ah, el de la federación. Es un marajón cortito. Exactamente. Entonces, dime tú. No se supone que también en ese momento, en vez de apresurarse y mandar eso, debía haber dicho que se calme y lo voy a responder mañana para pensarlo bien. Claro. Entonces, claro, hubiera tenido otra salida, sí o no, Paco. Sí, claro. Aguantarse o se armarlo. Claro. No, eso que es un viejo que es... Lo ha hecho con la cabeza caliente. Cabeza caliente. El papá no cuenta hasta tres. Exacto. El papá también salió a declarar. Ustedes lo han hecho. Ustedes le han hecho una entrevista. Salió a matarlo al chorro. Claro. El papá no cuenta hasta tres. Él no cuenta hasta tres tampoco. O sea, está mal también. Tampoco diría que no cuenta hasta tres. No, no, no. No me refiero a eso. No me refiero a uno. No, no, no. No, no, no. Estamos hablando de... Pero no era de conveniencia. No, pausa, pausa, pausa para que no se malinterprete. No, impulsividad. Nos referimos a lo que no sepa juntar. Exacto. Que no cuenta hasta tres es... O sea, imagina... No se calmó. Lo que tenemos nosotros de impulsivos. O sea, no cuento uno, dos, tres y respondo. Ay, ay, ok. ¿Entendiste? Claro. No habías entendido, pero no te va a pedir activo. Exacto. No, 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 no. No se malentienda. O sea, que el papá me refiero a que no esperó ni más de cuatro horas. No llega hasta la letra F. No, sí llega. No, entonces ¿qué pasa? No, no. ¿Qué pasa? Que fue impulsivo. No tuvo causa. Y se ve que el hombre se expresa muy bien. O sea, al contrario. Se expresa bien. Lo que te estoy diciendo es que no, que parece que la impulsividad por defender a su hijo... Le ganó. Cuando decimos que no cuenta hasta tres es que no contó. Uno, dos, tres. Claro, para responder. Calma, Luis Tapia. Calma, calma. Está triste. O sea, está triste. Yo estoy seguro que... ¿Cree que la federación, que él ha jodido a la federación varios días y lo mecían y lo mecían y lo mecían? Pero escúchame, ¿no nos ha pasado en el trabajo a todos? ¿Ah? ¿No nos ha pasado en el trabajo a todos que el empleador te lleva por arriba, por abajo, te mece, es así? Sí, mece. ¿A todos nos ha pasado? ¿A todos nos han hueviado, a todos nos han paseado? ¿Cómo se llama el de recursos humanos? ¿La torre? La torre. Carajo, ¿a todos nos ha pasado? A todos los que estamos en el mercado de la obrán nos ha pasado que nuestro empleador nos ha dado respuesta. Sí, sí, un saludo para él. Mariano, la torre, hijo de puta. No, no, no. Bueno, a mí, yo tengo... ¿Qué pasa? ¡Va a venir a hacerle! ¡Lo mató, huevo, lo mató! ¡No, mentiré, mi amigo! ¿Y sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí? No, ya no, ya no. Ya no, ya no. Lo bueno que son... ¡No, Dios mío, porque ya te está complicando! No, 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 ya no está. Pero no estás diciendo, ni carajo, es un tipazo. Ya, pero a todos nos ha pasado. Entonces, creo que Renato tenía, además, un extra, que él tiene con la selección un feeling. Y la gente con él también. Entonces tenía que cuidar ese feeling, porque eso no tiene precio. Bueno, me pareció raro porque jugó el amistoso, o sea, como si nada hubiese pasado. O sea, yo hubiese puesto en la bolsa esa relación con la selección y con la afición. Yo la hubiese puesto en la bolsa. Y yo hubiese hecho esto, como decía Delgado. Llegar hasta el final, último minuto, no se puede. Creo que todo el mundo está para entenderme. ¿Quién le iba a decir qué? ¡Nadie, nadie! No era la forma, sino el fondo, sino la forma. Exactamente, y de repente era diferente, porque ya uno se pone también en el lado. O sea, deja de ir, oye, voy a ir con ustedes, sí o sí voy. Pero me está pasando esta situación. Y acompaña moralmente, porque además él es uno de los capitanes. Y aparte no solo eso, tus compañeros se van a poner de tu lado. Maneja tres ofertas. Maneja tres ofertas deportivas. Del Fulham, de Inglaterra, del Crystal Palace, de Inglaterra, y del Girona. Pero, ojo, hay un tema. Si él no tiene el pasaporte comunitario, y después de este cortocircuito... Ya tiene, ya tiene. Ya tiene, ya tiene. Yo no dije nada. Porque después de este cortocircuito... Sí, ya tiene, lo cumplió. Ya, bacán. Si eso sí, si lo tiene, fantástico. Porque después de este cortocircuito no cumpliría las... No creo que lo convoque más Fossati. O sea, porque hay un momento que... ¿Por qué no lo va a convocar? Cuando Jampol Cuadros lo entrevista... Para mí Fossati no ha venido a meterse el tema. No, espérate, espérate. Fossati no lo llama, creo, así nomás. Pero ¿por qué? ¿Por qué no? ¿No es un tema de Fossati? Sí, espérate. A ver, ese es un buen punto. A ver, cuando Jampol Cuadros, que es, lo conocemos todos, que es incisivo periodista... Chuparrata de... No, no, eres un injusto de mierda. No, mentira, mentira. Que tiene una pluma extraordinaria. Cuando Jampol Cuadros lo entrevista... Es pelícano, ¿o qué? ¿Tiene plumas? Sí, escribe muy bien. Ahí está, muy bien. Ah, ya, describe. Cuando Jampol Cuadros... La pura lo mató a Jampol. Pues, pongo orden. Es mi padre. Pongo orden. Tú eres el domador. Tú eres el domador. Jampol tiene su cuarta Copa América, va a todos los partidos de Perú. Tapes no tiene. No tiene para el pueblo. ¿No tiene comunitario? No tiene, pues. Ah, ok. ¿Tú crees que le va a hacer caso a ese celular de 3, 2 soles? Ya, entonces, cuando Jampol Cuadros le pregunta, le pregunta a Lozano, si el tema, esto hace mucho tiempo, hace casi una semana, si el tema de Tapia está cerrado, Lozano dice, nosotros seguimos trabajando en la federación con el directorio para que pueda estar, pero ya no es un tema nuestro, es un tema técnico. Pregúntele al técnico. Parece que a Fosati. ¿Cómo que al técnico? O sea, que el técnico le iba a bajar el dedo. Lozano ha dado a entender de que si él no ha ido, es por decisión de Fosati. Yo creo que ha habido un partido. Sí, lo prometo, Gonzalo. Si Fosati ha dicho que lo ha defendido hasta el final y que no pudo convencerlo, para que vaya. Ya, a ver, ¿puedo darme la opinión? ¿Lo va a llevar o no lo va a llamar otra vez? A ver, yo creo que la vuelta va a ser complicada. Que no lo querían. No, no, no. No lo quiera. Pero parece que hay actitudes, conductas. Voy a hablar de... Escúchame, me voy a poner del lado de lo que yo sé más o menos cómo es en el fútbol. ¿Qué pasa? El técnico tiene a su jugador titular, que es uno de sus capitanes, y no el capitán. Ya. Y tú vas a jugar una copa, lo que sea, ¿no? La eliminatoria. ¿Qué va a hacer el técnico? Escúchame, va a pelear, sin duda alguna, por el lado del jugador. Lógico, lógico. Y lo que ha pasado es que ha estado haciendo lo mismo. Seguramente en algún momento han terminado los tres dentro de un cuarto conversando y tratando de llegar a un acuerdo. El Trump dice que se terminaron peleando y tirando lisuras. Y claro, los hijos de mierda han intervenido. Ya, ¿y qué pasa? Que yo creo que ha pasado de que le ha ganado de repente. Ojo, no lo sé. Pero yo creo que en la conversación entre Lozano y Italia, se ha calorado. Lo que ha querido hacer el mediador este Fossati. ¿Y qué pasa? Claro, como todo, el Fossati ha dicho, oye, mira, le debe haber dicho en la última, yo te estoy bancando, tienes que tratar. Vamos a la diferencia, claro. Vamos, vamos. Yo te doy mi palabra, que vamos a seguir y vemos. Y él ha tomado su decisión. Entonces yo creo que como Fossati, como cualquier técnico, le ha dicho, bueno, pero es tu decisión. Y tú te haces cargo de tus decisiones. Entonces, ¿qué pasa? Que yo por eso, a raíz de eso, sí me pondría a pensar que para Tapia volver, va a ser un poco más difícil. No digo que no vaya a pasar, que pueda volver. Porque el dictador, escúchame, el culo y no sé qué. Todo está bien, yo también estoy contigo. O sea, nadie puede discutir que Tapia... Que la calidad, yo no puedo discutirla. Pero lo que te digo es que pasa... Escúchame, pero ¿qué pasa si Cartagena lo hace muy bien? ¿Quién sabe? Nosotros estamos quitando... Cartagena es tremendo jugador. Y aquí no va a volver. No, todo se comparará también con Cartagena. Pero déjame hablar. Pero deja tu... Es tu opinión. Yo lo que creo es que vamos a ver. También, pero... Escúchame. Pero el jugo no es que te deja... Él no piensa que Tapia es mejor que Cartagena. Ya, está bien. Mucho mejor. Pero, por ejemplo, va a volver en su momento, va a volver Aquino. Y si de repente... Escúchame, los técnicos son así, hermano. Los técnicos dicen... Aquino y Aquino y te banca. Como también cuando... Tapa Robertano y en el lado no tapa. Exactamente. Igual, como te pasó a ti, ¿no? Exactamente. Y si se pone con par, el técnico decide. Él decide. Eso no es problema. Él decide. Eso es así. Y se pone a ver si al final... Yo creo que no le ha gustado Fossati, te soy honesto. Escúchame. Porque para los uruguayos y argentinos, la selección es un bien mayor, caro. O sea, no lo negocian. No lo negocian. Van, no piden garantías. Pero ¿por qué no solucionó el tema en los casos? Pero no en los tiempos de Tapia. No lo ha solucionado en sus tiempos. Escúchame, Gonzalo. ¿Cuánto camino había todavía a la lista final de Copa América? Cuatro días. Cuatro o cinco días. O sea, cortaron conversación cuatro o cinco días antes. A mí me parece que la intransigencia viene por parte del jugador, Gonzalo. Él no quería viajar. Él no quería viajar sin la plata. Ah, eso es otro tema. Sigue asegurarse. Ah, eso es otro tema. No, me parece. Ah, ahí está. Me parece. Y lo que estamos diciendo... No quería viajar él a la Copa América sin haber asegurado. La forma pudo ser diferente. Claro. Pudo ser mejor. Pudo haber ido para seguir entrenando con sus compañeros, ¿no? O sea, y ahí negociar... Para entrenar con sus compañeros. Y eso también, de alguna manera, le mete presión. O sea, estando él ahí. O sea, con el grupo ahí, le mete presión. ¿Tú crees que en otro país no se solucionaba este tema y sacaba los 100 mil... Seguro. La federación está quebrada, Gonzalo. Ah, eso es otra cosa. No hay plata. O sea, porque si han hecho numeritos, dicen, caramba, si se rompe, tal, que Dios no quiera, mira a Mbappé. O sea, hoy día Mbappé se queda afuera prácticamente de Eurocopa. Yo creo que sí. La información que se dice es que tiene que operarlo. Y eso por lo menos son tres semanas de recuperación. Al panero Díaz tenía que operarlo en España y se quedó. A menos que él diga no, juego. Se quedó todo el Mundial. Claro, juego la Eurocopa y después me opero. Pero se quedó todo el Mundial. A ver, con los colores. Las lesiones pasan. Carajo, la paula ha jugado con pasamás. Sí, o ya no. Pero te estoy diciendo, las lesiones ocurren. Pero la paula siempre es cubierta. O sea, el directorio habrá dicho, caramba, se rompe una lesión de seis meses, es casi, es más de medio millón de dólares. Claro. No sé cuánto es lo que... Sí, más o menos. No sé cuánto es al mes. Pero para eso se le asegura, güey. No, es que el seguro es una póliza internacional que se paga. Sí. Y no es de barata, pues. No, no. Cien mil dólares. ¿No? Cien mil dólares. Bueno, ya está. Que te cubre. Bueno, pero ya no está, pues. Ya está, no está tapada y ya fue ya. Y Perú no llega al otro arco, puta madre. Caminando a Ancón llegamos primero. ¿No? Primero se llega a Ancón. Está complicado, está complicado. ¿Qué haría? ¿Qué haría? Es una orfandad ofensiva larga. Antes de leer a la gente. Yo jugaría con otro sistema, pero no ha ocurrido. Yo jugaría con otro sistema. Perú es para Perú. Yo creo que se deje de creer en el sistema. Sí, claro. ¿Por qué? Se tiene que cuestionar por volumen ofensivo, Gonzalo. ¿Por volumen ofensivo? No tenemos, bro. ¿O es un tema de jugadores? No, no, no. No, es un tema de jugadores. ¿O en otro sistema, Pierito, como le decía Reynoso, iba a manejar los cielos del equipo? Pasa que, a ver, yo, a ver, nosotros no tenemos una selección para jugar 3-5-1. No tenemos una opinión así breve y puntual. Atrás no hay problema. Atrás no. Atrás no hay problema. Atrás no. Y el problema del cambio del sistema es atrás. ¿Habes visto cuántos back centrales hemos llevado? Hemos llevado un montón. Sí, claro. Está Araujo, Corzo, Abran, Santa María. Carlos, Abran, Santa María. Corzo ahora. Y me falta uno. Y Sanbrano. Seis. Claro. Pero lo que yo... Ya, pero antes, para cerrar la idea. Vamos con Olimpo. No, no, dale. Cerra la idea. O sea, vamos con Olimpo. Yo... No, mi posición. Y no, seguimos con la idea, porque esto está buena en la mesa, pero en cuanto al sistema. Pasa que yo siento que el 3-5-2 es un sistema muy físico. Ajá. Es un sistema muy vertical. O sea, es un sistema... No necesariamente. Es un sistema... Depende si en la mitad de la caja hay elaboración o no. Pero con tres. ¿Ah? Con tres volantes. Porque son tres en la mitad de la cancha. Porque los otros dos son extremos. Tienes al ancla... ¿Me entiendes? Entonces, el ancla... Y elito por izquierda que está a 60 metros del arco. Exacto. Tienes que hacer jugar a los otros dos. Cartagena por derecha. Y luego tienes a los otros dos. No da tres pases seguidos. Ya, y tienes... Pero Cartagena en esa posición. No es para esa posición. Como segundo pegote no es, pues. Ahora... Tienes un ancla natural defensivo. O sea, a Cartagena le ha convenido. Ahora, claro, lógico. Para el sistema como el que quiere Fossati, haciendo un paralelo burdo, folclórico, informal, o sea, misio, a nuestra realidad, necesita un Pérez Guedes. Claro. O sea, ese sistema necesita un volante mixto que tenga ese recorrido y esa generosidad para defender y para descolgarse y pisar el área. Y Perú creo que no lo tiene. ¿Quién podría ser? Sanelato, pero es más extremo, más delantero. No, ya no fue. Grimaldo. Grimaldo. Pero él se acomodó más adelante. Más adelante. Cambió la cara de Perú. Pero se veía venir, ¿ah? Sí, claro. Yo siento que para cerrar mi punto de vista, no sé qué piensan ustedes. Braia Reina. Pero va a ir como segundo delantero. ¿No creen que el segundo delantero es el que tiene más gol después de la Padula? O sea, me parece que Braia me haré costado en la Padula. ¿Qué es Orejas? Vamos al tema. Voy a dar una opinión. Creo que nosotros hemos llegado a la conclusión de que a ningún... Uno está conforme con el 3-5-2, seguramente. Nadie. Entonces, ¿qué digo? Yo siempre digo, ¿no? Es el problema de jugadores, partido del sistema. De una selección, de la selección, de un montón de selecciones, tiene que ser versátil saber qué es lo que tiene de jugadores. Pero, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Dale, dale. Yo creo que la selección podría jugar con 4-3 y tenemos jugadores de sobra. ¿Por qué? Tenemos muchos jugadores para jugar con 4-3-3 y uno. Te permite asociar más. 4-2, 4-3-3. Te permite asociar más. Te permite cuidarla más. Exactamente. Tenerla más. Y te permite arropar. Arropar. Tenerla más. Claro, porque es muy largo. El tema es muy largo. Escúchame, yo le decía, Augusto, ahora, ¿te imaginas? A ti, un polo por el costado. El equipo se hace largo. No se hace corto y en la medida. O sea, ahí, ponle a, no sé. Sanelato. Sanelato. Brian Reina por fuera. La gente quiere que leamos. Algo, le ancla. Algo. ¿Me entiendes? Y tenemos mucho ida y vuelta. Y, hermano, nosotros no somos una potencia. Pero desde un o dos sale el 3-5-2. No, no. Porque no tiene otro sistema. No lo vamos a planar, planar, planar. No lo vamos a planar, Eric. Yo lo escuché el viernes a Diego Rebagliati al ángulo, creo que fue. A ver. Después del partido. Y él decía, un poco resignado, ¿no? Ya sabemos que con Fosati vamos a jugar 3-5-2. No hay mucho más que hacer. Y yo la verdad que no me resigno. Yo creo que. ¿No te resignas? No, yo creo que Fosati tendría que analizar. Un plan B. Un plan B. Un plan B. No lo tiene. No lo tiene. Un plan B. No le va a funcionar, creo yo, lamentablemente. Fosati no ha probado otro plan. No ha probado otro plan. No sale otro plan. Está bien, pero es porque por necedad, dices tú. ¿Por qué? ¿Por necedad? Porque le encanta jugar con 3-5-2. No, pero está bien. Pero lo que pasa es que tú tienes que darte cuenta cuando no te da. No funciona. No funciona. No funciona. Pero no es salvador. ¿Cuántos partidos es otro sistema? El salvador no te puede ser. Hay que ver las llegadas, que son muy pocas. Ha cambiado por eso. O sea, pero no jugadores. Tendríamos que haber ganado el partido de 5-0. Pero el sistema es el mismo. En cualquier situación. Totalmente. En cualquier situación el partido tendría que haber acabado 5-0. Mira, este sistema. En cualquier otra situación. ¿Contra el salvador? Sí, claro. Por lo menos 2-3-0. Porque no lo estoy minimizando. El salvador, república. Encima de la otra. En la cagada del fantasma de Figueroa con su Nicaragua. No joda, bien insultado. Bien insultado ese huevón. Pero no te molestes. No, pero tampoco te molestes. Ya voy a tomar agua. Sí, sí. Tampoco estuvo tan bien, pero bueno. Pero fue divertido. Vamos a aprovechar para... 6.4. Sí. Ah, muy bien. Gracias a la gente que está sumándose. Yo pensé hoy día que podíamos ser 7.000 y creo que sí íbamos a llegar. Estamos en camino. Llevamos en 7. Llevamos a 7. Estamos en camino. La gente no ha habido. La gente se ha enterado recién. Qué bueno, qué bueno. Así que denle la y pasen la voz. Pero antes, vamos con el señor Olimpo que está en imágenes. Ahí está. Ah, cobrando como un rayo. Pero qué elegancia de mi fiscal. Bonito, elegante. Ahí tenía como... Tenía... Eso fue 2021 esa foto. Maravilloso. Yo te pregunto. ¿Te gustaría ganar y cobrar como un rayo en la Copa 2024? Entonces no esperes más para cambiarte a Olimpo.bet y disfrutar de la verdadera velocidad en tus retiros. Compruébalo tú mismo y empieza a ganar como los dioses. Gracias a Olimpo.bet. Gracias, Olimpo. Vive la Copa América, ya lo sabes, con Olimpo.bet. La gente está encantada que pague tan rápido Olimpo.bet. ¿Podemos leer a la gente? ¿Se puede poner super chat? Sí, claro, vamos. ¿Sí? Pero la gente quiere que despidamos a Ñaño y que ven a Ñaño en vivo. Que lo despidamos en vivo a Ñaño y que ven a Ñaño. Tranquilo, tú tranquilo. Nosotros nerviosos, tú tranquilo. Ok, dale. Dale, tranquilo. No, eso no suele pasar acá. Ya. Los despidos acabaron acá, ya. Tranquilo, tranquilo, dale. Yo le dije a Gonzalo, pues, Gonzalo, tú eres ahí el bravo. ¿En serio, Eric? Sí. Gonzalo. Tú eres el responsable. Yo soy el responsable. Tú lo empoderaste. Tú lo empoderaste. Tú lo recontraempoderego. Tú tienes la culpa de que nos votaran. Y lo dañaste. Totalmente, totalmente. Así que yo me sentí responsable. Hazte cargo. Y Gonzalo me dijo, Eric, yo no sirvo para ser el líder, el jefe. Ya me di cuenta, le digo cojudo. A ver, Franco 28. A ver si llegamos a 7.4. ¿A dónde está Gonzalo? No, vamos a llegar a 7. Vamos a llegar a 7. Franco 28 dice, grabadazo en el balcón. No, no es grabado, amigo. No es grabado. Saludos, amiguito. Saludos. No hay grabado. Estamos aquí en vivo. Estoy con el polo del Castor, miren. El Castor. Sí, estoy con un polito que me encanta. Me mandé a pedir este polo desde los USA. A ver, el amigo Pedro. Dice, fiscal, gracias por todo éxitos. Y de verdad, gracias. Yo caí depre. Fue feo. Pero encontré en EIG una vía de escape. Show en vivo. Señor, ya. Saludos a todos. Gracias, hermano. Si te hemos podido regalar una sonrisa, unos ratos agradables. Se agradece. Ya se fue al autoservicio. Se bajó media refri de mi vieja. Juan Bermudo. Juan Bermudo. Un gran saludo, amigo. Un saludo, Juancito. Abrazo, campeón. Dale, mami, dale. A ver, Andrés Enrique. Luego de la ruptura ya no veía EIG, pero me mantuve como miembro esperando el regreso de Erick Osores. Dejas un gran ejemplo de valor para toda tu gente. Gracias, papá. Dame brillo. No. Escúchame, recién no viste. ¿Y qué ha dicho este impresentable? Impresentable. El ñaño es bravo, ¿ah? Lo estoy sacando, ¿ah? Gracias a ser. A ver, Joel es. El ñaño es un ñaño es un impresentable. Pero se sentó a tu costado, ha estado contigo en varios programas. Ya lo conocemos, ¿eh? Haciendo show. ¡Oye! Primera vez que lo ve. Es un impresentable, por Dios. Señores. Ñaño es un ñaño es un impresentable. Ya lo defiende. Tú lo tratas peor al ñaño y dicen no le digas así. Yo lo defiendo. ¡Defiéndeme, Gonzalo! ¡Defiéndeme! ¡Defiéndeme! ¡Todo el tío lo bicho amigo de él! Ya hay el micrófono. Ya, ya, ya. A ver, ¿qué dice Joel? Sí. ¡Qué alegría que estés de vuelta, fiscal! Luigi hubiera espechado a la foca por menospreciar a tu amigo. El falso profeta. ¡Qué malo! Ah, por ti. Ya, ya. Por la broma de... No, regresa, regresa. Que no he leído, no he leído. No he leído. Dice, yo voy a leerlo. Regresa Margarita A la anterior Super Chat Ya puede Margarita Otro, no seas payaso Que la gente dice que no me ha defendido Es que Luigi te puso Miguel Moreno Que alegría que estés de vuelta fiscal Luigi, hubieras pechado a la foca Por menospreciar a tu amigo El falso profeta No me defendiste en encuernados Encuernados ¿Cómo que encuernados? ¿Encuernados se llama? No, lo he defendido ¿No es encuernados? No me parece el mejor nombre Escúchame, lo he defendido No lo quieren invitar De alguna forma va a buscar Con el hielo y a Mebu Curuchu Al Tony, le dije al Tony Tony, tú eres un gato toro Una nueva raza de gato nacido Porque claro, tiene agilidad Cuando jugaban eran toros Iban para adelante No El Jefferson y el Cucurucho Escúchame No, fuera de clase Pasaba por la banda Ya, te miro, cierra la idea Esos se embestían Iban para adelante Ya, señor, sigue Ya, sí Perdón Para la mano Ya, mandé el Clemente, Clemente Que siempre Dame luz Ya, patero Dame luz, señora Nery Dame luz, señora Nery Dame brillo, señora Nery Regresó Nery Pero me perdonó que la mandé a la mierda A ver, Manuel Clemente dice Qué bueno volver a verlo, señor fiscal Gracias Se extrañaba sus palabras El balcón es perfecto para el programa Éxito siempre El balcón, el balcón es bonito No da feeling Escúchame, cómo le zumba a la banda Se puede hacer una parrita acá Una parrita Me encanta el color serio Ahora que estaba subiendo Este, una vecina del piso 7 Ya Este, me dijo Bájase en vivo ¿Te dijo? Sí, me dijo Sí, sí, le dije Ay, yo la gran señora Suba triples No, no No, sí, le dije ¿Y por dónde va a gastar? Sí, ingenio Ya, ya, ya Ah, qué bonito ¿Me he bajado de peso? Sí, ahí está, mira Paolo Varas Ha bajado de peso Y ahora vas a subirlo rápido también A ver, fiscal Deja, pues Por ti veo y g otra vez Por ti perdono a Castor Y al inepto de Quique No, eso es cierto Ah, inepto de Quique Son mil malos Pero por favor La tornera La tornera La tornera Dice que los ha votado a todos Dice que los ha votado a todos Dice que los ha votado a la tornera Está bien más No, tranquilo, tranquilo No, Quique dice que los votó a todos Te amo, fiscal Gracias, aparte Escúchame, ¿qué fue? ¿Qué fue de Ñola? Ñola está con nosotros en la tarde Ya está, ya regresó Claro Todo cabrazo regresó Pero a otro programa Pero ¿por qué no? Pero está con nosotros Tampoco así, tampoco así No te saluda El hombre no Pero el hombre está bien No sabe como yo Es que tú Es tranquilo Se fue a ganar como 10 mil soles En el ministerio no sé cuántos Y yo lo llamé para decirle Su rato libre puede venir con nosotros No, yo estoy con ustedes Ah, ya va acá Está bien Bueno Se fue para ganar más plata Es más, lo tratamos bien, ¿sí o no? Y yo le subo una figura ¿Y por qué se fue? Ya estamos en 100 mil Bien, llegamos Llegamos Logramos Lo cumplimos ¿Y el miércoles vamos a estar o no? El miércoles Vamos, vamos con todo Ya entonces el miércoles llegamos a 10 mil En la meta Ya, vamos El miércoles ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Acá, tío Acá, tío Acá hay magia Acá, ¿te gusta? Sí, acá Acá hay magia Acá hay magia ¿Qué me gusta? Segúntito, ya pones Yo sé que te encanta Yo sé que te encanta Te voy a hacer la de Roberto Gonzalo, defiéndeme Ah, Gonzalo, defiéndeme Cómo te encanta y te ruletea, Gonzalo Ay, Gonzalo Ay, Gonzalo Mamá, ¿qué harías así? Con su suga Con su suga Mira, Gonzalo ya aceptó Yo, hay cosas que no puedo contar Que son conversaciones en interno Ya, escúchame, lo quiere contar Lo que pasa es que así empiezas Pero no puedo ¿Me autorizas? Sí, no, 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 no No, no, no Que lo cuente el miércoles Saludos, José Luis Quispe Un saludo gigante José Luis Quispe Un momento al esquí Pero escúchame El miércoles saqué en tejada Pero empezamos antes Pues porque si no Siete y media Siete y media Hijo de puta Empezamos siete y media Allá en la aurora Carajo Empezamos siete y media No, pero siete y media Acá yo estoy con Siete y media, cuatro para las ocho Ya, siete y media Muchachos El miércoles siete y media Estamos acá con ustedes Los cuatro Así que podrían estar Miercoles siete y media Ya está bien No te vayas a perder acá Ya no, pero ahora sí Ya sé que es acá Hay que traer una vaciocita Salgo No, no, no Agua Jamaica, por favor Y Butifarra Para estar completo Trae Coca-Cola negra Como te gusta A ver Miembro quince meses Oye, pero parece Que esa vaina es uno Es que me está dando el sol Sí Pero parece que esa vaina es genética Ay, Dios mío Porque el día que Te acuerdas del día que reaccionamos Estaba su mamita La señora Ana nos contó Una infidencia Ay, no me digas No me digas No digas Le gusta Ah, le gusta el color cereal Y sigue leyendo Escúchame Su mamá la vendió Su mamá Lo graba No, no va a decir a su mamá Nada Sí, porque te voy a empezar A vender con todo Oye, cómo Ya, es que Es que ya por zapa Marquito, tu pelo es así Rizadito, ¿no? Ya, ya, ok Voy a llevar La laguna de la polina Fred Gold Te mando un saludo, campeón Gracias por la bienvenida Dice Por fin De tu miembro más grande Dice ¿Cómo? Oye Perdóname Diez mil Y muestra las pezuñas Paco Dice Que acá Era de dinosaurio Y dice que una nomás Nadie se estaba podrida Era de dinosaurio esa huevada Y Horacio Pargo Tú no viste ese capítulo Por favor Escúchame No es que no sabes No sabes Que con el equipo comercial Hay que ir a Hay que hacer un reality Pero hay que venderse la oposición No Ah, ya, puede ser Porque yo Escucha No se puede, ¿sabes? Hace dos años No, pero estamos Yo tuve también Escúchame, yo tuve con las pastillas Con la termina fina Sí, es una diaria Tres meses Tiene que enterrarlo Tiene que enterrarlo Va a dar tu poco el hígado Sí, es verdad Pero sí lo puedes hacer, ¿ah? Uy, uy, uy Uy, escuchaste Dinosaurio Es todo tuyo Yo lo dije No, yo también he tenido Y lo sabes que pareces tú Que te pareces a Bebé Sinclair No, pero déjalo así Pero un Velociraptor era Un Velociraptor Orlando Curay Fiscal de Zahueva al Castor Acá lo tengo ya Con la cuerda floja La cuerda ya más Más este Más tensa Acá Ya ves, Zahuevaro Ya que hay tanta huevada Ya pasó, ya Ya está, ya Ya pasó No lo hagas molestar No te enojes Oye, ¿qué ricas tetas? ¿Carrie ricas tetas? ¿Ese se llama? No, te dije que esa cariñosa De las sirenitas Ajá Fiscal, te dije que esa cariñosa De las sirenitas Parecía que tenías Ya, eso no es gracioso Pero qué bueno Que ya estás mejor, bebé Besos En el Sin Esquinas En el Sin Esquinas Está bien No me olvido Porque tú pones una tontería Oye, filtra Esas cosas Tienes que filtrar Porque eso no es gracioso No, no pasa nada Ese mensaje es un imbécil No Es de un tarao No pasa nada ¿No te molesta eso? No me molesta No hay nada que ver Escúchame, ayer Yo te voy a ser sincero El Sin Esquinas Es muy bueno Escúchame Fiscal No, pero Déjame Comentarte Yo ayer estaba ahí Estaba conversando El día del padre Estaba conversando Ahí, ¿no? ¿Con el ruso? No, estaba con mi hijo Y estaba su mamá Y estábamos conversando Y justo nos acordamos Que habías vuelto Entonces justo comentaban Y dijeron Sí, mañana voy a hacer programa Con él Digo contento Y justo veo YouTube Y sale la broma Cuando le dicen Baño a discoteca Y el hombre reniega ¿Cuál, cuál, cuál, acá? La de baño a discoteca Ah, normal Uy, no, pero volaste En un principio volaste Volé, volé ¿Por qué baño a discoteca? Porque la tora Todos los fines de semana Escúchame Yo no me lo esperé ¿Quién te dijo esa vaina? Me cagó Roderick ¿Quién te dijo esa vaina? ¿Quién te dijo esa vaina? Roderick me cagó Claro, claro O sea, no La broma se la dio a Susurro Sí, boludo Casi lo botas a Roderick ¿Estas bromas cojudas? ¿Qué hacen? No, pero además Fue muy buena Pero la gente hubo Claro, la gente tenía que reírse No, no me iba a poner tampoco Pero estuvo muy buena ¿Tú te reíste? No, sí, me reí Como 10 años después Entonces, ¿funcionó? La conferencia ¿Y lo hizo un reportero? Claro, lo hizo El reportero, el sambo Un auto, ¿no? Claro, claro La Susurro No, el que estaba en la cancha El reportero de América El camarógrafo ¿Tú sabes cómo le dice? ¿Qué le dice a los hombres? Van a la discoteca ¿Cómo? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo le dicen? ¿Por qué? Porque todos los fines de semana Lo atoran, puta La gente ha te reventado De la risa Sí, sí No sabían dónde Pero él te ha hecho una verba Y el hombre Sí Claro, él era con el hombre Estaban juntos Hace 20 años Imagínate Somos 7500 años de discoteca Lo han pasado ahora Por tu vuelta Dale, dale Pero tú sabes que La broma de Gonzalo De la calculadora Todavía funciona O sea, la sigues viendo en YouTube Y te sigues cagando de risa Qué bestia Pero para ir a A Estados Unidos ¿Se necesita calculadora? ¿O no vamos a ir? ¿Cómo es? ¿Qué expectativas Para esta Copa 1000? Déjame que le doy lo último Por eso, por favor Hay un montón Yo no te la matizaría Con la Copa América Escúchame, es un banco de pruebas No hay que mentirle a la gente Es un banco de pruebas Dejemos que el eliminatorio Ojalá podamos Así es Es la verdad A este lo he traído Para llevarnos al mundo Exactamente Vamos a dejarlo trabajar Está bien Hay que apoyar a la selección A ver, Adrián Feijó Saludos para Adrián Feijó Hay que hacer muchas cosas Pero hay que evitar Sí, no, hay que esperar Pero me parece que ha recuperado Moralmente a la selección Reynoso la había dejado En ese aspecto La había desanimado Perdón Es verdad Es verdad o no es verdad O sea, su trabajo Más que hacer jugar a Perú Ha sido de alguna manera Creo, Eric No, no Es levantar el ánimo Es levantar el ánimo Y ganar de grupo Hablar con los jugadores O sea, comprometerlos Fue gente al Monumental El otro día Fue, la gente ha vuelto a creer Que juegue Sí, eso es muy importante Que la gente Que juegue a creer Es muy importante A ver, no, no El amigo Feijó Había mandado un comentario ¿Alguien Feijó dijo? Sí, dice Te extrañábamos, Eric Saludos, Pacu Y Eric también Y se dieron su besito Ya con el castor Ya, ya Ya se dieron Las experiencias que había Que limar Me parece muy bien O sea, funcionó La concertación La concertación De grado Bertolini Ya, ok, ok Se saca el abrigo ¿No sabía el abrigo Bertolini? ¿No, cómo no? Ministro de Trabajo De Belaunde De Belaunde ¿No sabía quién era Belaunde? ¿Quién lo sabía? ¡Quique! Pero ese es un inepto ¿Quién es Belaunde? Y Ericoco Un gran saludo, campeón Qué alegría que hayas vuelto Gracias, papito lindo Te mando un fuerte, fuerte abrazo Gracias por tu colaboración César del Pozo Fiscal, te extrañé Te deseo lo mejor Falta el cash show Pacu, por favor Bendíceme Lo necesito Salud Ya no bendigo a nadie Lo necesito, dice Salud Desde Stanford Dios te ilumine Ajá Está bien No, pues está bien con eso Está bien eso Está bien eso Está bien, está bien Yo sigo firme Stanford Está en Stanford El amigo del Pozo Dale mami Atenta conmigo 5 soles Saludos, Fernando Dale play Dale play Sí, a ver Yader Cabello dice Qué bueno verte, querido fiscal Jamás olvido Toda la buena onda Que tenías cuando Te llamábamos De la FCC FCC FACULTAD César de la Comunicación Turismo y Psicología De la UCBP Ah, miércoles La Facultad de Turismo Por lo menos No sabe mover una cámara Pero por lo menos Sabe leer Está bueno Está buena Está buena Está buena No sabe mover una cámara No sabe cuadrar una cámara Pero sabe Antes yo iba a todas las entrevistas Nery Dale brillo Pe carajo Caño Nery Ha pagado por las puras No sabe ni cuadrar una cámara Oh, es un burro Y el viernes se acabó El viernes se acabó Se metió un festivalón Hasta el día siguiente No se acordaba Cómo se llamaba Está bien Muy bien Fernando Flores Abrazo campeón Gracias por estar ahí No, no Y el más voy a seguir Cuidado El zorrito El zorrito El zorrito El zorrito dice 27 Fescal EIG Sin ti es como El Barça sin Messi Jodas Como el Madrid Sin Cristiano Como alianza Como cristal sin Labacus O sea, una cagada Dale un Paco Ahí sí Ja, ja, ja Jijiji Hace su baño Payaso Arafa y jo Los cuatro galácticos Juntos Mándeme a la mierda Acá estoy Ya, eso es todo A la mierda Ya, gracias Tenemos que poner Los cuatro jinetes Los cuatro jinetes De la apocalipsis Está buena esa Jorge Alba Grande los cuatro Se vale llorar de alegría Carajo Bien, bien Gracias Jorjito Gracias Leo Ah, el gran Leo El gran Leo Tevi El gran Leo Tevi Cardama Claro Léelo tú Goza Porfa Eric Como si fueras San Martín de Porres Junto a Castor Falcío y Gato Espero que esta nueva etapa Ja, ja, ja De EIG Como EIP Siga para adelante Éxitos Muchas gracias Felpito Muchas gracias Un crack Pero tú eres tarabo ¿O te pasas? No me va a ver Esto me da ganas De meterle de verdad Con todo No, pero no sea violento No, pero todo puede ser Una patandería Ya, ya, ya Ya, tranquilo Ya, ya estamos grandes Ya estamos conversando Cada día Cada día Ay, si quieres conversarlo Cada día Cada día la confianza Se excede ¿Cómo es posible este suceso? No, no, no Entre ustedes, carajo Están ahí Riendo Estábamos bien Hasta que este se ha ido Y a veces hemos sido enfocados Cuando hemos sido enfocados Este empezado Picó A poner chapas Ya no sabe qué hacer Para figurar Esa es la verdad de todo Es un chico engreído del Marcamp No, no puede Dijo una de real ¿Sí o no? Quizás Puede ser, sí Ya, ok ¿Tú eras de cuál team? Cochran De Cochran Cochran De House Cochran Equipo rojo Era Cochran Miller Miller Gais Tú eras del equipo plata Pero de los gays Pero de los gays Pero de los gays De los gays De los gays Pasa que te lo voy a explicar Cambia, cambia, por favor No, no, no Te lo voy a explicar Eso no entiendes Hacían equipos Lo que pasa es como el Harry Potter En el Marcamp Teníamos Claro, houses De grandes figuras Británicas Británicas Cochran Cochran No te metas Porque es una conversión de pitucos No te metas No te metas ahí Pero había un equipo que era el de gays Gays Santa María No, no había gays 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 Ay, eres un gays Gays Era Cochran Era rojo Era un gays Era Cochran Era Cochran Cochran Cochran, claro Era rojo Ay, qué buena Ganador Ganaba todo Ganaba todo O sea Te subías a Santa Escobita Claro No, pero hacíamos La otra vez vi la nota con Lobatón El Sport Gay Hacíamos Ay, el Sport Gay Sí, claro Por favor Iban los papás Y los papás también pertenecían a un equipo Claro, también a un equipo La otra vez vi con Lobatón Que estabas en una charla Que lo sacabas del callao Y dice Que se toca Que se toca en el colegio En Marcan, ¿no? Los llevabas a una cancha de pasto Dicen que no podían creerlo, ¿no? Claro ¿A quién llevabas? A Lobatón A Lobatón Tu viejo lo llevaba en el carro De esa categoría Ya Y los llevabas al Marcan Buena cancha Un canchón, claro Claro que sí Faltaba un montón Dame, dame Vamos a leer Sigamos leyendo Vamos a leer Cristian de Arequipa Cristian de Arequipa Ya me voy No te vas Cristian de Arequipa Gracias, Rapito ¿Cómo es posible este suceso? ¿Cómo es posible este suceso? Yo quiero brutalidad Carajo Saludos Cristian Cristian siempre estuvo El miércoles Escúchame El miércoles empezamos Siete y media mejor Estamos en 8K Siete y media Siete y media acá en el balcón Ya estamos en 8K Vamos, vamos, vamos Ok, dale, dale Ya pasamos Dale, dale ¿Qué ruede? Es que como hay Es tu cachero ¿Qué dice? Tremenda alegría Volver a ver al fiscal Se me Escapó una gotita Al ver A los cuatro juntos Las mejores vibras Para esta joya de programa Adelante, muchachos Muchas gracias, Estuca Adelante Como decía Dice que es el nuevo Gonzalo Núñez Pucha, estamos por ahí No, no, no Estamos por ahí Ah, Cristian Alexander Vilela Ah, mira, tu Cristian volvió Welcome back Fiscal, dice O Fiscat Dice Era hoy, Ramón Era hoy Dice Saludos Saludos con Jamaica Fiscal El nombre Seo A los capitanes Exija las disculpas públicas De las rodillas de Quique Y Cocastor Dice Por despreciar Y censurar a la comunidad ¿Fátima es acá En el con? Sí 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 Un saludo, papá Para A la distancia Edgar Alcántara Osores Es un placer volver a verte En el programa Es hora De controlar Estos niños Que paran Como perro y gato De eso me voy a encargar El aguadito Qué alegría Bienvenido de vuelta Eric Síguese en nuestras oraciones Gracias, papito Gracias, totales No peleamos nunca Ok Felipe Jiménez Qué alegría ver a los cuatro juntos nuevamente Gracias, compadre Muchísimas gracias No como con él Reni Son otras ligas ya Otras ligas Reni McCormick No puede morir nunca más No, nunca más Qué buena esta Bienvenidos a los cuatro jinetes De la brutalidad De la brutalidad A ver Reni Un saludo para ti Para Ronaldo 1813 Miembro por seis meses Qué bueno verlos juntos Muchachos Fuerzas, Ores Gracias, compadre Muchísimas gracias A Sharingan 317 Desde Extrañón Fiscal Bienvenido Mucha salud para ti Y para todos también Llegó el verdadero Puto jefe El puto amo Métele chicote Al pituquito De la planicie Yo te puse así Como el puto jefe El puto amo Oscar Ores Tú decías que tú eras No, yo dije Margarita A ver Oscar Ores Si Tapia iba Se rehusaba a jugar Porque Rebeca Lo seguía meciendo peor Lo mataban los hinchas Y la prensa CPP Lozano Adelante Eric Crack de cracks No, este pata Perdóname Pero no sabe nada De fútbol Ni de formas Ni de manejo Porque nunca estaba Un vestuario No sabe cómo funciona Un vestuario No, porque se solucionaba Por presión Y si no se solucionaba Quedaba malo sano Por supuesto Él ya había cumplido Esa es verdad Pero claro que sí Escúchame Se adelantó Claro, se adelantó Se adelantó El tema de inteligencia emocional Tú cumples hasta el final Y ahí también tiene mucho que ver Su papá Su papá que no la hizo Hola pues Le come la cabeza duramente Lo enciende Pero a Fosanti le imputó Porque mira Gonzalo Tú vas Acompañas al grupo Entrenas con el grupo Te entregas No llegas a un acuerdo Porque el señor Lozano No cumple O no lo puede generar O no lo ve viable Tú sales en conferencia de prensa Y dices Miren Hasta que Y explicas Y tú me gustan a entender Claro Pero en la forma Me parece que ha sido apresurada Ok Saludos señor Eric Me hace feliz verlo de nuevo A ver Siguiente Dilan Trat Dilan Trat A ver Otro Dale Dale mamita por favor ¿Cuánto nos queda? Christian Delgado dice Que bueno que volvieron Siempre es un gusto poder verlos Que sigan los éxitos Y feliz día del padre atrasado Saludos de Arequipa Gracias De Arequipa Arequipa tenemos buena Sharingan Dice Los Muppets a la medianoche Fiscal Haz lo posible Dice Pero la gente ya los quiere Pero ya los quiere Ya los aceptó A la medianoche A los Muppets Así puede ser La comunidad ya los quiere Por fin los aceptaron No pero aparte Solo eso que también Les complicaba el horario Es una mala idea Como que un poco No es mala idea No pero lo que pasa Claro Escúchame No pero espérate Paco Lo que pasa es que Por él iba Pero no les complicaba A la medianoche Estaba un poco No pero sin tipo ya Porque hay panes Tienen cosas que decir Es difícil Centurión y panes Tienen cosas que decir Con Yang De verdad que me parece Que puede ser Pero bueno Ya es un tema Que se conversará Más adelante Y le preguntaremos A la gente de Olimpo.b Ya la ultimita ráfaga Por favor Ah ya Ok 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 Gracias Olimpo Gracias por acompañarnos Caramba ¿Te gustaría ganar Y cobrar como un rayo En la copa 2024? Claro ¿Ah si o no? Claro Entonces no esperes más Para cambiarte Olimpo.bet Y disfrutar De la verdadera velocidad En tus retiros Compruébalo tú mismo Y empieza a ganar Como los dioses Gracias Olimpo.bet Pensé que te iba a decir Kalel Pensé que te iba a decir Kalel Ah Casi 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 Ahí te sigo Pronto pronto Ustedes firman El empate con Chile ¿O no? Uy No Yo lo firmaré Uy que buena No bueno Uy que buena pregunta ¿Está manejando la mesa? Ese es mi castor No Yo soy honesto No puedo ir en contra De mi selección Yo siempre voy a creer Que Perú No es malo No ¿Sabes qué pasa? Que yo no siento Que podamos ganar en Chile Ah Pero por eso te digo Que está preguntando Entonces firma El empate No entendí Claro No has entendido Me dejaste sin respuesta Y yo creo que este Perú Me dejaste sin respuesta El objetivo de este equipo es Arco en cero Arco en cero Sí Claro Arco en cero Ahora defensivamente estamos sólidos ¿Sabes qué pasa? Estamos sólidos Pero Paco Defensivamente estamos sólidos Creo que con eso compartimos ¿Qué pasa si te hacen un gol? Ahí te jodes Ahí te jodes Porque no hay como dar vuelta Exacto ¿Qué pasa? No se elabora una jugada ¿Qué pasa si nosotros cometemos un error? Porque es fútbol En los primeros 20 minutos Claro ¿Cómo le damos vuelta a eso? Claro ¿Te acuerdas cuando fuimos a la Copa América? Que dirigía a Marcarian Y nos tocó Uruguay en el debut No, pero quedamos terceros Y Michael Guevara ¡Ping! Le metió una pelota larga Y Paolo ¡Uy! Fue un gol Y al final se levantaron ¿No? Pero ¿Contra quién fue contra Uruguay? Uruguay ¿Uruguay? Hubiera resultado Hay que demostrar No, pero nada ¿Qué pasa? Que lo adelantamos Ok, sigamos, sigamos leyendo Eso Adelantamos ¿Ya está? ¿Todavía? Eso Ok Bien, agradecer a los más de 8000 que estamos Sí, 8000 Más de 8000 Pase la voz 8200 Den like No, se ha empezado a bajar Pero llegamos a 8200 Bueno, pasen la voz Ah, Chad Micio A ver Chad Micio ¿Y los Muppets para cuándo? Ya no, ya Ya los fundaron Ya los Muppets No, pero la gente los quiso al final Ah, al final Se ganaron el cariño ¡Ah, la mierda! Ok Con Facebook Somos más de 10.000 Acá dice Acá dice 8.1K Contando Facebook Somos más de 10.000 Esperemos que el miércoles sean más de 10.000 Está bien, está bien No, pero ya estamos avisando Nada mal Estamos avisando que el miércoles Sí Siete y media Empecemos Ya, vaca CSM Acá Dice CSM Miércoles y media, señores Fiscal, ¿cómo te extrañé? Dice Acá dice Los cuatro jokers De la brutalidad Sí Castor ¿Qué dice? Habla Está muy rápido Está volando esto Está muy rápido Pero para ¿Cómo se para esta baile? No se para No, sí se para No, no, sigue Ah, esto no se para A este plan ya se te va a morir No, se para todas las mañanas No está Despierto levantando bandera A ver La carpa se arma Sí, se arma Ya estamos en 28 de julio Estamos en julio Pero Dija, ¿no hay? ¿Puedes poner ahí? Voy a pasar Sí, pero paso, paso Un tiempito más Paso 28 Sí, paso 28 ¿Vos sabés la oportunidad De fiestas patrias? Show y show Dice la gente Esto está volando Pero pucha, buena pregunta ¿Cuál es la pregunta? La de Perú La de Perú-Chile Sí ¿Pero tú cómo ves a Perú En Copa América? No, lo veo complicado ¿Complicado? Complicado Es un grupo muy difícil Pero creo en la rebeldía Yo sí creo en la rebeldía De José Macías Pepe No, tampoco no Tampoco lo veo así No, tanto así O sea, madre Esa selección Ese equipo no tenía Esa selección La figura Sin ser peyorativa Era Coquirano Que juega en Bolívar Coquirano No, pero aparte Fue una selección Muy golpeada Porque allá pasó Lo del Focke Dos años antes ¿Entiendes? Esta selección Era una selección Perdimos con Bolívar Allá y acá Es una selección Que ha venido a menos No ganamos nada Que se ha envejecido esta Cosa Esta selección se ha envejecido Nueve años Pero tiene sus logros O sea, no le puedes quitar Sí Entonces Yo tú lesionado Yo sé, yo sé Guerrero ya no tiene doble tracción Creo que yo Claro Sería un beneficio Este es un banco de pruebas Para la eliminatoria La eliminatoria Es importante eso Gonzalo Que no lo creas Mira, contra el Salvador Buena mierda equipo Seguro Estoy total Pero no te pareció que Paolo Lo poco que estuvo en el campo Incluso a mí me dio una sensación Mejor que la Paola No, la Paola jugó muy mal Puede ser, sí Claro Que le veía más pendejo Fabricaba más faltas No O sea, la Paola está Peleado consigo mismo Está peleado con la pelota Paolo ayer usábamos una frase De él para el programa Y que me pareció Una frase completamente Acertado No, no Una frase que pinta De cuerpo entero a la selección Dijo Bueno Acabó la preparación El viernes todo va a ser distinto Lo dijo Paolo Guerrero Paolo El viernes ya es otra historia Eso está bien Y va a ser otra historia Sigue siendo líder el Guerrero Sí, claro Ok, pero va a ser otra historia No tengo ninguna duda Es el capitán silencioso Ese vestuario Y algo que me pareció Que me pareció raro En los dos partidos Tanto con Paraguay O sea, que la gente no espere Lo de ahora Yo creo que vamos a Otra respuesta Chile le metió tres Pero mira Pero algo que me llamó la atención Fue que cuando entró Paolo No le dieron la cinta No, pues Se le quedó Tapia Ni Tapia ni Adin Perdón Tapia en su momento Sí, claro En la primera partida Eso me pareció bueno Y él no reclamó No hay fracturas ahí No, no hay fracturas Eso voy Y me pareció que No hubo esa situación Y él tampoco No es que O sea, me parece que eso está bien Está bien Claro Ahora va a ser Advíncula López Así va a ser Por fuera Va a ser Sí, yo creo que sí No va a haber mucha variante Yo creo que no Polo no No, Polo No, ya no Y Advíncula Advíncula de Boca Advíncula y López Pero Advíncula Van a ser los de atrás Creo Darío Seba Claro Araujo Advíncula Araujo te ganó el puesto Araujo Zambrano Callens Por izquierda López Araujo Cartagena Y ahí va Los dos interiores Son Muy cumplidos Como arquero Les pregunto una cosa Si creo que Los centrales Necesitan una salida Más limpia Si El único que tiene pase largo Ahí es Zambrano O sea pase fuerte Entre líneas Si pero Callens Es muy seguro No defensa estamos bien Creo yo Es más seguro que Abraham Abraham es un poco blando Me parece Es como sano para jugar Va a jugar Calens Va a jugar Calens Va a jugar Calens Y se entiende bien Con Zambrano Yo pensé que Abraham No entraba en la lista En un principio Se metió a la lista Se metió en la lista Cuando lo hizo jugar Contra el jugador Si tal Y Rivelino Valera No Ya suéltalo Ya está Ya el vivo se sacó Dice que estaba triste Si bueno Yo creo que se desanimó Si desanimó Porque vino Lo agarró a él Y al Tunche Y le dijo Uno de ustedes va a ser Uno de ustedes va a ser Y yo siento que él Se estresó Se estresó Y tenía a su hijo Algo pasaba Y le jodía la rodilla Pero además también Yo entiendo que Se desanimó Dijo no Y el segundo punta No ha sido nunca titular Con Perú El que acompaña a la Padula ¿Quién debe ser? Yo creo que va a ser Flores Para mi oreja Flores Si Después lo he visto El que tiene Magola Pero si Reina está bien Reina podría ser Debería ser Reina No pero Ok no es su posición 8.3 El que tiene más gol Asegurado 8.3 Ok está bonito Superchara Un punto de colores Y no hay club Carajo me emociono Gracias a la gente ¿Sabes que le falta una 8.3 Una botita Le falta una botita 8.3 A ver vamos a leer La gente rapidito Universo Crema Un gusto por tu recuperación Mi querido fiscal Gracias Rapito Gracias Universo Crema Gracias papá ¿Qué más? Dale con todo hija Que corre la pelotita Vamos A ver Son un excelente grupo Es un gusto poder verte Saludos Saludos desde Arequipa Y saludos Castor Paco Y a mi capitán Eric Raza Celeste Ah Christian Siempre le escribía Me acuerdo Siempre le escribía Dale play Saludos Christian El Ricky Ricón Un saludo para Sebastián Un saludo para Sebastián Acá el buen Sebas No está por acá Pero le mandamos un saludo Abuelo Gamer Bienvenido y salud fiscal Ya era hora De los cuatro juntos A ver si tienen otra pelota Starbol Starbol La gente le gustó el Starbol No son unas pelotototas Milton Oscar Sotil Veinte cocasos Aquí Con mi esposa Viendo el regreso del fiscal Bien carajo Estaban felices Después se van a meter Su cariño Bravo 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 De ahí sale para el chifa Ojo Claro De toda madera Su taipa Fiscal Mi esposa manda un fuerte abrazo Y yo también Y toda la familia Como lo quieren De mi blues Qué lindo Gracias Yadir Ale Farfán Sí cocasos Eric Crecí viéndote en América Deportes Siga adelante Que tenemos fiscal para rato Capitán SC Toda la vida coordinaré Con tablaís Para una cena Todos ustedes Tiene que haber una cena Con los seguidores Otra vez Prometo que eso será Acá 30 días promedio Nicky San El gran Nicky San Qué bueno el regreso del fiscal Y que la mesa ya no sea tan crema O celeste Dice como la Como la manejan El santo y el loco Dice despidan al ñaño Para gritar cualquiera Dice guarda Ñaño acá te respaldamos Tranquilo Tranquilo Adeptus Calbus Dice fiscal Nada que disculpar Primero es la salud Ahora todo vuelve a la normalidad Castor no me hagas renegar El fiscal carajo A gato Gatos toros unidos Gatos toros unidos Gatos toros unidos Gatos toros fútbol club ¿Cómo se llama? El que me cacha El que me cacha Mierda Ya bueno A los pies de Paco Le dicen el mundo de Mario Bros Porque es el reino del champiñón Buena película Pero no tienes hongos No Están podridos No No son hongos Porque ese problema Que se ponen blancas las uñas Se soluciona Verdes Están verdes Tampoco me ayudes Se soluciona Ya tú no me ayudes Se soluciona Se soluciona Si se soluciona Pastillas Láser Gotitas Me la voy a rehabilitar Te puedo conseguir Denme a partir de hoy Te puedo conseguir las gotas Yo también he tenido Un mes Y diez días No estoy solo en esto No no estás solo Y tú también no te hagas el loco Un mes Y diez días En un mes Y diez días Enseño nuevamente los pies Tanta vaina Ok mira Estás escuchando En la tarde Ya saben Ahora van a hacer Un mes Y diez días Yo tomé Termina fina Eso voy a tomar Todos los días Sí Es un mes De ahí voy a ir al podólogo Prá 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 Claro Y la buena fila también es buena ¿Cuál? Saldina fina Eso te guarde Eso no es ¿Ah sí? Se elevan Ya Bienvenido nuevamente fiscal Este grupo siempre unido Regresó el team EEGP Gracias Oquita Y Andir Chávez Amigo Cuántos Cuántos nos quedan Uf Uy Yo A ver Ah Qué bueno verlo Ah sí Ya Ya me voy Queda el inepto Oye no estaba rico Tú quieres ir a central No 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 La verdad que El miércoles entonces Yo me despido Porque tengo que Dale papito Tranquilo nomás No tranquilo Anda Pasa la Liga 1 Se va Eric tiene que ir a la Liga 1 Le corresponde Le corresponde El miércoles viene ¿no? Sí el miércoles venimos Ya va acá Miércoles venimos Sí he hecho He hecho Avísame Ah no tienes que ir a la Liga Anda tranquilo ¿Cuánto está acá la Liga? 10 minutos Ah ya no Pero aquí no arrancan Ah está Ya vaya vaya Saludos a la Gustavito Saludos a la Gustava Peralta Ya vamos a salir rapidito Estamos en 10.6 ¿Cuánto? 8 por loco Ya siéntate cobebón Ya estás ahí Ya siéntete Fiscal Qué bueno que esté de vuelta Mucha salud para ti Gracias amigo Por favor quédense en el balcón Y un callejón oscuro Al ñaño Saludos de San Francisco Castor Pacu Desbloqueame Pero yo te expliqué Que el cabezado de otro Es mi community Y ese le gusta bloquear a la gente Lo ha bloqueado ¿Quién es TOSM? El cabezado de otro Tú no lo has conocido Torino Una cabezaza Parece a Arnold El de los dibujos animados Una cabeza De otro cuerpo ¿Cuántos somos En tu producción de ATV? No somos Dos Mi productor general Que es José Luis Ubiyuz Y Lino Montes Que es el mil oficios Somos solo Sí veo Sí veo Sí veo A los chicos que se fajan Y ellos son todos los Claro La planta baja ¿No? También metes unas hueveadas En la noche Sí Va bien la cosa Una gracia de Dios Va bien ¿No? Va bien Sí porque lo veo Y a Edi no jode ¿No? No ya no Ahora dice lisuras Ahora dice lisuras La cagada No sé cuánto Una mierda Ahora dice lisuras Llegó tarde a las lisuras Ya Está bien Está bien No te podas ya Llegó cuatro años después Ya pasaron de moda Ahora está de moda hablar pulcro Con el ministerio de la mujer Claro Ahora está de moda hablar este De manera limpia Las poblaciones vulnerables En la puta madre Llegó tarde Claro Llegó tarde Llegó tarde Ahora escúchame Hace pausa dramática Está bien Me encanta Me encanta Hace así Está Y de pronto hace como un silencio Ya Se acerca a la cámara Y dice Está bien Me gusta Cagonerías Pero no es una cagada Una cagada Ya está bien Está bien Sí Está bien Pero Pero finalmente Él tiene una persona con Paolo Es personal ¿Con Paolo? Con Paolo No lo suelta Ya que lo deje respirar ¿Ya? ¿Qué? Con todo No sé Mucha bloca Está estirando Está muy estresado Pero dice las cosas que hay que decir También es cierto Algunas sí Otras no Así Ya no le tiembla nada No No tiene miedo a perder nada ¿No? ¿No? Y él sabe fútbol No, aparte Sí Solo que Claro Está recuperando su lugar Poderoso Está recuperando su lugar Está recuperando su lugar Está bien Me da mucho gusto En las redes Solo que Sí me estoy burlando un poco hoy día De que él se decía No, ¿cómo es posible? Que hayan lisuras Sí Unas palabrotas Ay, qué más Su madre Y ahora está La cagada Una mierda ¿Qué más? Se han dado cuenta Que cuando dicen lisuras Le ponen más emoción Claro, pues Es más verdadero Eso salió en The New York Times Claro ¿Así no? Porque es orgánico Esa era mi defensa A ver cuando me botaron Es orgánico Pará con el Comindidor Time Para arriba y para abajo ¡Lé, carajo! Hace bien la lisura Para que la gente te crea Pero no, señor Si no Pero hay alguna plataforma Que lo permite A mí me gusta por cada lisura Que digo Nunca nada Nunca nada con el Gol, carajo Pero escúchame Pero podríamos como que Bajarle Dos centavos de emoción Sí Incluso acá también Pero enseña la viata No, no se puede No, no se puede No, un poquito se puede Sí, se puede Pero lo justo Lo mismo Poco más Seguimos con los super chats Dale mamita Por favor, dale Porque no quiero dejar A nadie afuera de la fiesta Por favor Que han mandado sus mensajes Ya no manden Por favor, les agradecemos Que ya van a ser las 10 Sí Tenemos Aparte no tengo Ninguna intención De chugar con Peter Eso sí Lo voy diciendo Sí, sí, sí 9 y 39 Que arranque a presión Con su gente No, no, no Pero Peter va a las 10 Yo le hice ayer A ver, Jesús Díaz Felicitaciones fiscal Gran sorpresa A todos tus seguidores Fuerza maestro A seguir adelante Gracias Jesús Te mando un fuerte abrazo Fuerte, fuerte abrazo Dale mamita Dale, dale con todo Dale, dale Que corra, que corra Que bueno es ese día de Colombia ¿No? Roosevelt Villafana dice ¿Es real? ¿No es IA? No, no es inteligencia artificial No es IA No, no es Qué bueno que regresaste fiscal Vamos por esa recuperación Saludos a Delgado A Paquetón Y a Castrol Y a Castrol Carla Caroline Dice Que alegría Eric Verte con Paco Con Eric Delgado Y con Gonzalo El Balcón Bello Lugar de reencuentro Bendiciones Y patadita de la suerte No censura Atentamente Carla CEO de la comunidad Ah, ya, claro La reportera de Vivi La reportera de Vivi Efectivamente La reportera de Vivi La CEO Claro Dame brillo Dame brillo Es de los tuyos Ella me ayudó Cuando fui a Estados Unidos Sí, es CEO Sí, me ayudó Eso te contaminó Yo renuncié Eso te Ya, sí Te hizo daño Sí, me hizo daño Te salió Te salió El hermano Jerónimo De los hermanos Te salió, claro El de Gran Chaparral No, ¿cuál? No, te salió Pues el muchacho de la planicie Claro, sí Te salió El presidente de directorio Sí A Don Urim A Don Urim A ver, Alejandro Perea Bienvenido fiscal Se te extrañaba Esperamos que vuelvas a seguir Desahuevando los caballanes No, ya, no Un saludo a todas las A Raulitas todas las que tienen Madrid A Gastelumendi A Gastelumendi A Gastelumendi Le gusta Hay que invitarlo ¿Qué tal? ¿Qué tal Gastelumendi? Buenísimo Buenísimo Lo conocí Yo le mandaba en directa Y lo conocí Me enseñaba sus fotos corriendo olas ¿Quién? Es un caballero Sí Sí Pero tú no tienes la fac Pero buena gente Bueno, es caviarón ¿Qué se puede hacer? Pero ya Hay que abrazar Ya No podemos dividirnos por ideologías Hay medio ahí No, aparte ¿Sabes qué pasa? Llegar a consensos ¿Sabes qué pasa Paco? Todo lo que tuvimos que decir Se dijo Lo que tuvimos que decir Se dijo en su momento Se dijo en su momento Ya fue Entonces ya la gente Ya no está Mirando de costado Yo creo que la gente Ya sabe a dónde El otro día estuve con Carlos Orozco Te aprecias mucho ¿Ah, sí? Sí, no había sido él Ahí me dijeron que había sido Cuando nos bañaron Sí, no Parece que no Ah, bueno No fue Orozco Ah, ok Entonces Lo conocí y recontra Mira, escúchame Hiper hincha progre Pero me pareció interesante Conversar con él Porque me parece Dentro de todo abierto O sea Sí Te da espacio Se puede conversar Ya, ya, ya Ok Ok Sí, te mando muchos saludos Ah, ok, ok Qué bueno Le agradezco, agradezco de corazón Está creciente esa cuenta Carajo No, va a haber chifo de todas maneras Ale, está chamando duro A ver, saludos de New York Paquirris Dios nos da la oportunidad Para hacer lo que más nos gusta Dios lo bendiga a los cuatro Muchos éxitos Inviten a Ferrari Y dale U Por siempre escucharán El miércoles ya en Ferrari Va a estar conmigo Ni loco ni santo Hablando de esta famosa ley Yo solo conversé con Enzo Ferrari ¿Con qué? El de Enzo El caballito rampa El caballito rampa Ya, ok, ok Pero vamos a hablar sobre la ley Ok ¿Con la ley? Sí Dile cómo se gestó la ley Ya no importa Pero vamos a decir ¿Quién fueron lo que hicieron? No, pues las haces las preguntas Ya, pero la pregunta no va a ser Esa la pregunta va a ser ¿En qué perjudica Alianza? ¿Por qué están tan desesperados? Está molesta la gente ¿Por qué están tan molestos Por esta ley? Si es una ley que te obliga a pagar Que es una ley que te está ¡Voy a pagar el 30 años! Claro, que era Que es el mismo plan de reestructuración Que es el mismo plan de reestructuración Que tienen todos los equipos Que han sido de alguna manera Es rico estar en ese puesto 30 años, ¿no? Escúchame, como también Sí, de acuerdo Pero también es tan rico Tan rico, por ejemplo Tan rico, tan delicioso Este Gestionar un club Sin cambiar Pagando toda la deuda Pagando solamente Así es Una máxima creencia Es cierto Pues nos arregló Con los acreedores No, con todos no No, pero Alianza puede pagar Si pago en la SUNAT La SUNAT ya no es acreedor de la Alianza Bueno, pero ¿Me entiendes? Pero era El libro de la SUNAT Alianza la puede pagar en dos patadas Claro, son otras condiciones El tema de la U A la deuda era mucho Y además El conflicto con Grenco Me parece perfecto Porque esta ley Lo que va a permitir Es que la U Tenga un plan de reestructuración Que entiendo Corrízcanme si me equivoco Grenco de alguna manera Se oponía Porque hace años La U Tiene que haber tenido Un plan de reestructuración Para que pague y cumpla Con sus acreedores No había voluntad Ninguna de las partes De los principales Pero ahora hay plantas La gente Y en la U Hay cero voluntad A pagar De ceder un activo No pues ¿Por qué? Porque claro que estás Tiene que ceder un activo No, de ninguna manera La U no quiere ceder No, porque A ver Te explico por qué no Te da superávit Te explico por qué no Son 500 millones Pero te explico por qué no Cuando el Lolo Fernández Tenga la habilitación Para poder construir Un hiper Súper complejo inmobiliario Seguramente no cederán Y cuando Y cuando el Lolo Fernández Que de por Creo que en 150 años Y cuando Y cuando en Campomar Pase Ya está Ya pasó Todavía no pasó Todavía no ha pasado El terreno agrícola No ha pasado Ya pasó ¿Seguro? Sí, ya está Zonificado Ya, si es así Sí, ahí sí Podrían ser una hectárea Ya está Bueno, sigamos A ver, dale Vamos a leer lo último Vamos Fue alturado Ahí está Sí Fue alturado Vamos a leer Estamos sacando palchifa Tenemos palchifa de todas maneras Qué rico Sí, vamos a comer rico Acá Ya, el miércoles le digo El loco no cree nadie A ver, gracias Olimpo.be Vive la Copa América En Olimpo.be O la Copa en Olimpo.be Ya pasó Y cobra rápido como un rabio A ver El amigo Ángelo Emilio Castillo Entonces Paco y Eri Ya lo confesaron al castor Ya está perdonado Ya está Ya Aparte No se puede vivir Con rencores Y resentimientos Está bien, está bien Gonzalo hizo su Lo valoro, lo valoro Su mea culpa Pidió disculpas A nosotros lo mismo Así es En ustedes La comunidad también lo permitió Que pusieron videos muy emotivos De cuando todo era felicidad Sí Y ahora solamente hay que moderar Algunas cosas Así es Que no afecten El ambiente laboral Y temas comerciales Que no afecten A ti en exitosa Al fiscal en América Y a mí en ATV De acuerdo, de acuerdo Y a Eri Que en la Liga 0 Así es ¿La Liga dónde? No, la Liga 1 No, la Liga 1 Ahora tengo que decir Liga 1 Porque no sabemos Que tenemos los derechos Así O sea, estamos pasando Dos partidos Así vi que pasaron Cristal contra Está bien Está bien Liga 1 Ya, a ver El amigo Eduardo Martín Arevalo De La Ila De todas maneras De La Selva Dice Dios te bendiga Eri Feliz por tu vuelta Un abrazo a todos Abrazo campeón Gracias Eduardo De Tarapoto O la tienes dura Oso Moreno Al amigo Oso Moreno Saludos mi hermano Erika Ayer estuve con Perlechito Y Chocolate Jiménez Aquí en casa Brayos Ay, ay, ay Y somos Texas Recuperate Príncipe Gracias amigo Gracias Rapito Lindo Yo estuve allá en Virginia En la casa Oso Moreno Hace unos años Me trataron como un crack Maravilloso A ver Dale, dale Dale que se puede Vamos Dale Margarita Tú puedes A ver Ya no carguen ¿Cuántos son? Yo tengo que ir al velorio Si no me va a cerrar No, no, tranquilo Tranquilo No, si quieren vaya usted Yo veleo al final No, yo me quedo contigo Ya Kevin Castilla Ya Sin filtrar superchats Un saludo muy afectuoso De toda la familia Patruco Que está de duelo Sí, no, no De lo que sí De lo que sí ¿Para dónde vas? ¿Para dónde te quitas? Acá se quita en Fátima Es acá no me lo Ah, ya, acá caminando Está como de Con cuidado Pero cierran temprano, Gonza Ya, aprovecha Ya, Kevin Castilla Dice sin filtrar superchats Qué grande, gracias Es la idea No, no hay que filtrar Ya No, no importa Si me falta no pasa nada No, pero Pero pausa No hagan Ya, pero escúchame Que Eric sea Magmánimo Y tenga un corazón enorme No, por favor No sean payasos Y no hagan este broma Sobre salud En verdad Eso sí, yo no lo voy a permitir Él podrá ser buena gente Pero yo no Ok, ok, ok Al contrario Lo que queremos es buena vibra Buena onda Y este Y que entiendan que además Acá es un ejemplo de vida Ok, ok Al que yo admiro mucho A ver, el amigo Los tiene, así de grande Los tiene Acá sentado En serio Que Geiser Dice Fiscar Carlos Orozco El que ninguneaste Dejó de lado las asperezas Sí Y te mandó buenos deseos Sí, es verdad Y también se jaló uno De a tus brutos Dice el loco Vázquez No, ya Asunto solucionado No hay nada que No hay Ya no quedan ninguna aspereza ¿Qué es eso? Dale, dale con todo Gracias ¿Qué? Giorginio Un abrazo campeón Fiscar Damare Por fin volviste ¿Te acuerdas cuando salías En el parque con Yanni El Cabezón Ricas brutalidades Soltaba Uy, sí, qué vergüenza Carajo Soltabas en esos tiempos 2009 Salía con una cámara de teléfono Ya Y unos cables Boya Entonces el pionero de esto De alguna manera sí Sí, claro Banquillo contaba otra historia Pero tú eres el pionero de esto Era buena gente Yo lo conocí en Té Perú Entré a reemplazarlo Y conmigo se portó súper bien Su entorno Su entorno no tanto Pero Un poco tóxico El entorno Porque Té Perú es como un ministerio Entonces hay situaciones complicadas de burocracia Pero él siempre fue un caballero No, fue un campeón Fue un campeón Y él lo pasó mal Ok, sigamos Alejandro Aponte El estilo de Eric Delgado es único Falta ser pituco Ya se fue ya Alejandro Aponte Dice eso, ¿no? A ver, qué más Dale hija, dale con todo A ver Esperamos, esperamos A ver El amigo Circun Un saludo a Fiscal Osores Me alegra verte muy bien Saludo en especial a Paquito Quien quedó como hijo En el podcast de La Foca Donde ni Eric pudo Ni Eric pudo tapar Tremenda falta de respeto a mi rey ¿Qué pasó? Me han ninguneado Ya O sea Este Y me sorprende que los que fueron De aduletes Para tomarse fotos Ya, ok, ok Con La Foca Este Ninguno me defendió Varios presentes acá Por lo menos cuatro Sí, varios Por lo menos hay dos Ya, ok Entonces preguntó Preguntó Ya ¿Has jugado Copa Libertadores? No Y me preguntaron No No ¿Has jugado Champions League? No 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 ¿Has jugado este Este Un Mundial? No No te puedo creer Entonces, claro Entonces, cállate Mier No te puedo creer Sí Pero Pasa que Les falta informarse Porque ¿Ha jugado Copa Libertadores? Sí Este ¿Ha jugado una fase previa De UEFA Champions League? También Ah, ya está ¿Ha estado una Copa América? También O sea, al menos se puso el chaleco Una vez, varias veces Ya, ya, ya Eliminatorias? También Ya está Ya está Pero, ya está Yo voy para adelante No, yo creo que Sí amerita tu Tu respuesta Pero yo digo No te voy a invitar No, no No te voy a invitar No creo que No te voy a invitar Se va a cagar los pantalones No los tiene tan grandes Como para invitar No, aparte O sea, ya acá cambia mi discurso Me encanta el programa Porque es un programón A mí también Pero Y los dos No le va a dar los huevos a Fafá Para invitarte No No le va a dar No podría Porque tú eres muy capo, pues Pero yo no diría, por ejemplo A A Yo no me metería contigo Porque yo sé que tú me Pero yo no Eres un muchacho de un mundo Pero yo no iría a Guerrero tampoco Yo iría a pasarla bien A reírme Ah, claro Y a solucionar y zanjar Alguna Algún tema que no le haya gustado Ya, ok ¿Me entiendes? Ok, ok Pero yo no iría a pelearme tampoco Claro Porque yo dentro de todo Lo aprecio y lo abido No, no También yo también lo abiro O sea, nunca lo he criticado Como futbolista ¿A qué voy a criticar a Fafán? Si es de los mejores Que nacieron en el Perú Yo también lo abiro O sea, la historia lo va a respaldar Como un potro Yo siempre voy a quedar Con la espina Con el olor de haberlo defendido tanto Y que él me haya tratado tan mal ¿Él? Sí, claro Es que no le gusta creer en nada ¿Por qué te trató mal? No, por el Pelele que tiene de asistente De ¿Cómo se llama? ¿De Brian? No, tiene un Un Tiene un ¿Cómo se llama esto? Un Un asistente Un Manager Ah, Raúl González Un Pelele ¿Y ahí qué pasó? ¿Por qué te trató mal? No, me tiraron encima Yo lo he defendido de mano a muerte ¿Ya? Bájame volumen, porfa Que no escucho nada Margarita, por favor Este No, me tiraron encima los perros Yo lo defendía a muerte En Fútbol de América A muerte, ¿ah? Conmigo pasó igual Pero a muerte, ¿ah? ¿Yo igual? No, Parfán No lo convocaba a Areca Y decía Lo tiene que llamar Lo tiene que llamar Antes de que llegue La definición para el Mundial, ¿no? Y Le dijeron que yo lo había maltratado Le cuentan mal las cosas Le cuentan mal las cosas Y decía El 99% de periodistas Te tiran de borracho Te tiran de De todo Y yo sí te he criticado algunas veces Pero esencialmente te He respaldado Igual que yo Pero bueno Así que yo A partir de ahí Ya no No Lo respeto como futbolista Y se molestó contigo Y te tiró encima a quién No, bueno Le tiró malos mensajes El representante, pues, ¿no? O sea, pero así ¿Abiertos? O sea Yo creo que sí Lo envenenó Yo tampoco esperaba Y él declaró contra ti O sea, él quedó Conmigo como si yo fuese a Como si hubiese sido el que Uno de sus enemigos Si yo no lo era Pero por eso digo Pero él te enfrentó públicamente No, no tanto como eso Pero Pero me da gusto el programa Me da encanta Que les vaya súper bien Es un éxito Es un éxito Pero ese se equivoca, pues Porque, por ejemplo Ajá O sea Entramos al chisme Ya, entramos al chisme Ya Si yo que O sea, me Podrán ningunear mi carrera Y podrán decir que fui bueno o malo Ya Eso es subjetivo Pero que estuve, estuve Claro O sea, más de 200 partidos En primera división Este, en tres países europeos jugué Lógico O sea O sea, nadie me puede discutir Estuve en todas las elecciones peruanas O sea, se ha hecho una Se ha hecho una caricatura Pero tú sabes perfectamente Yo sé, por eso no me afecta Claro Me resbala A ti no te afecta, claro Pero si supuestamente Yo que estuve adentro Que conozco el vestuario Que olía a frotación Ajá Este, no puedo opinar Entonces, ¿qué pasaría con los que Tuvieron menos que yo? Claro O sea, que solamente pueden opinar Los que jugaron un mundial Una Champions League No, está mal Claro O sea, ni Cubías Que jugó tres mundiales Que metió dos goles en los mundiales Una Copa América Se atrevió tanto Claro, claro O sea, que entonces tú no puedes opinar Gonzalo no puede opinar Peter No está Peter no puede opinar Queda soberbio, sí, de verdad No queda bien Pero O sea, mátame de otra manera No tienes que O sea, yo siempre digo eso, ¿no? Mátame de otra forma O sea, ninguneándome Me sorprendería que te invite, ¿ah? Me sorprendería que te invite Yo no te invitaría Si fuese productor, yo no te invito No, no No, porque lo podría dejar mal parado Por eso Pero No, pero Ojalá y te lleve, ¿no? Con Eric tiene otra relación, ¿no? Sí, pues son más amigos Porque son casi categoría, ¿no? Ah, ok Han jugado juntos Ah, ok Son él, Eric es 8-2 Y él es 8-4 Claro, claro No, y aparte han compartido selección bastantes veces Yo con él, lamentablemente, no compartí Porque Yo dejé de ir a la selección en el 2002-2003 Claro Con Autori fue la última vez que estuve Que estuve como en un microciclo Me acuerdo, Sudamericano de Ecuador Que fuiste al Sudamericano ¿Puede ser? Estuve en un Sudamericano de Paraguay Que fue sub-17 El de Mar del Plata sub-20 Y el de Brasil en el Preolímpico Ya Y después estuve en 2-3-4 partidos de eliminatoria Ya Este, 2001-2002 Estuve en una convocatoria de Autori Que fue como un microciclo Y después ya dejé de ir En una convocatoria de selección Ya no fui más Después me fui En el 2004 me fui a España Ya Y te le prometo que yo en España Estaba jugando increíble Pontevedra Sí, titular 40 partidos jugué titular Este, entre la segunda B y la segunda A Como en la continuidad, ¿no? Sí, claro La estaba rompiendo Y no me llamaban Y claro, no me llamaban Porque Autori tenía Un día se lo diría a Eric Pero tenía sus engreídos Entre ellos estaba Eric Estaba Ibáñez Ya Y yo no era considerado Y yo estaba en nivel Para que sea Yo en ese momento estaba en nivel Ya, ok O sea, yo jugaba en Europa Estaba titular en Europa Claro, claro, claro O sea, jugué 42 partidos 44 partidos Pontevedra era segunda o tercera Segunda B O tercera, claro Y pasó a Pero ascendimos a segunda Ascendieron, ya, ok Y conmigo como titular Ya O sea, yo en ese momento Estaba listo Ya no me llamaron 2004, 2005, 2006 Son los trenes de la oportunidad Claro, y después yo me retiré Yo me iba en el 2009 Ya Mi carácter ha sido Pero porque yo quise Me aburrí Corta No, después te dedicaste A la comunicación Y ya dedicaste a otra cosa, ¿no? Pero te digo, si yo no puedo Si yo estuve ahí Mal o bien Pero estuve ahí No puedo opinar Imagínate, pues, este No, no, ni hablar Pues, eso no Pero bueno Pero a veces la soberbia Pero todo bien, ¿ah? Es parte del show Pero soy honesto, ¿ah? Todo bien O sea, yo Yo no te invitaría Lo he defendido Siempre Yo no te invitaría Porque enfrentarte Es medio complicado Escúchame Eric, yo lo he defendido siempre Deportivamente ¿Qué le puedes criticar? Yo también ¿Qué he criticado? ¿Qué he criticado? Que una vez Es el mejor furista peruano En los últimos 30 años Lejos Totalmente Eso no está en dilución No, tampoco no sea Sí, yo creo que más que Paolo Más que Claudio Que Paolo sí Que Claudio no Para mí más que Claudio Sí, partí más que Claudio Partí en Farfana Por talento, digo Por talento Sí Pero no Pero Claudio se solucionó Un recrack Ha ganado más, ¿no? Ah, no, no, obviamente O sea, entre galácticos Yo creo que Claudio Es un galáctico más Pero Jefferson por talento Ah, no, claro Velocidad Una cosa de locos, ¿no? De locos Además Jefferson se ha sostenido Más tiempo en Europa Que Paolo, ¿no? Paolo hizo la carrera en Brasil Pena lo de la lesión Eso sí De acuerdo La lesión lo mató Lo mató No lo dejó irse bien Terminó llevando a Catá No lo dejó irse bien Una lástima Pero así fue Y en ese momento Yo lo he defendido No tiene sentido ¿Cómo lo he defendido? Con la vida O sea, cuando el Fondo Blanca Azul Quería bajarle el sueldo Y le hacían una campaña Porque había una campaña Mediática por el costado En redes que le decían Farfán Que le decían Que era ¿Cómo le decían? Que era Mercenario Que tú nada más el club Lo comparaban con Barco Porque Barco le regalaba Cosas a las chicas Y a los juveniles Y tal Bueno, Farfán no estima a Barco Y lo mataron O sea Lo presionaron tanto Que se terminó Que lo bajaron el sueldo Y yo me atrincheré ¿Por qué? Si ellos firmaron un contrato Ajá Y sabían que el jugador Venía con una lesión Claro, claro ¿Por qué ahora? Porque no pueden cubrirlo Porque se lesionó Tiene que bajarle el sueldo Claro O sea, hay un contrato Tiene que respetarse La palabra y el documento Ahora es O sea, cuando lo critiqué Lo critiqué Por ejemplo Cuando hizo un cumpleaños En el búnker Y se filtraron fotos Lamentablemente Ah, antes que Creo que estaba sin polo Con el calzoncillo Y bailando hasta abajo Yo dije Pero no entiendo ¿No está lesionado? Claro Porque el hincha El hincha Quiere signos Quiere símbolos Corrégicos Lo que hablamos de Tapia Lo que hablamos de Tapia Pero Tapia ha sido Un mal manejo O sea, si hubiera sido Un poco más vivo Él pudo haber torcido O sea, esto es estrategia Y quedar bien Claro, quedaba él como el ganador Lógico Se iba a Filadelfia Acompañaba al equipo Negociaba No llegaban a un acuerdo Conferencia de prensa Señores Llegué hasta acá Pasa esto Pasa esto Pasa esto No me solución ¿Quién le va a reclamar? ¿Quién le va a reclamar? Nadie Todos contra Lozano Por impresentable Pero creo que Así va a ser De manera correcta A ver A ver Sandro Silva Ah, el gran Sandro Silva Saludos Eric Muchas salud y éxitos Gracias Papito Lindo Él es vecino Él vive por el canal Una vez ganó un álbum Con tapa dura A ver Dale hija con todo Apenas yo hablo Ya estoy saliendo A ver Es que si no leemos todo La gente se enoja Sí La gente queda molesta No, no, no Pero mira El miércoles tiene que ser Empezamos antes Sí Tiene que haber una hora de cierre Y si no se pueden leer todos Este La gente entenderá Ya Ok, ok, ok Ok Néstor Veinte soles Gracias viejo Tremendo Néstor Gracias Dale play Dale play Vamos a ir ¿Mandan tus amas a comer? Mínimo A ver Luis Soto Vargas Un fuerte abrazo Luis Carrasco en Brasil Y a su garotaza A ver Sheila Fría Estuve atendiendo a un cliente hace dos días Y la cliente estaba revisando sus noticias Y mencionó tu regreso Y lo contó con una felicidad Wow Gracias Sheila Fría Gracias Ha sido tendencia Sí, sí, sí Tendencia Ha sido una cosa Dígame CPP pero ha sido tendencia Yo me alegro muchísimo Sí, en Perú 21 Dice que salió una nota Sí Algo me han contado No he visto mucho Tengo que confesar algo ya Ah Pero Y es una suerte de disculpas para ti ¿Qué pasó? Porque yo soy quien maneja la transmisión del 9 Ya Y me alegró muchísimo Y Quise hacer la mención al aire Ya No, no, no Y no lo hice No, no debiste Está bien Hiciste bien Porque dije Si lo menciono se van a ir No, no Aparte este No Vamos a ir a buscarlo No, aparte Paco no Hay Hay límites Hay límites Tú tienes que defender tu Pero Es claro Es nuestro Acá me lo puedes decir Pero tú eres mi hermano Sí, perdón Te agradezco mucho Después me sentí mal Dije carajo No, no, no A veces uno está con este tema De canales y tal Y no Los canales No, hiciste bien No te preocupes Hiciste bastante Sí, no Sí Es lo que correspondía Dale mamita, dale Sigamos, sigamos A ver Christian Christian Mann ¿No? Dice Osores Gracias al destino de la ciencia Y a todos Los que han hecho posible Gracias, gracias No tienes idea De lo que significa para Por lo menos Dos generaciones Dos generaciones Que seas Eterna Vamos a Osores Te mando un gran abrazo ¿Sabías que O sea, tú ¿Sabías que te querían tanto? No No Yo pensaba que me puteaban tanto ¿Lo estás descubriendo recién? Es que Échate a la cama Y verás quién te ama ¿No? Algo así es la cosa Ya Mark Land Dice Feliz por tu regreso fiscal Viendo IG otra vez Después de la ruptura Dice Saludos desde la Florida Estados Unidos Gracias querido Mark Vladimir Rojas Miembro once meses Qué bueno verlos juntos de nuevo La puta madre Gracias Vladimir Gracias Enrique Guerrero Bienvenido Erick Lo máximo contar con tu presencia Eres un ejemplo de grandeza Gracias Apito Bueno, ¿cuánto dijiste que íbamos a estar? Siete, ¿no? Sí, yo propuse siete mil Pasamos, ¿no? Estamos en nueve Miércoles Gracias Muchas fuerza y bendiciones Saludos a Gonzalo Paco Y al Capitán Delgado Yo también le digo al Capitán Delgado Me gusta decirle así Tomás Dice Un gusto verte de nuevo Erick Gracias Papito Abrazo gigante Tomás Jorge Y Eli Blocks Dice Bienvenido a mi mejor cuarteto Saludos Gracias Desde Miami Nos escribe el buen Jorge Y Eli Blocks Johnny Sam Fiscal Qué bueno verte de nuevo Muchas bendiciones Saludos desde Nueva York El jueves estaré en Dallas A dejar el aliento Pase lo que pase Me encanta Me encanta Me encanta Rafael Saberben Grande fiscal Saludos de mi novia Brenda Dale U Dale, dale con todo Brenda Te mando un besote El amigo José Sigfried Dice Nunca abandonamos el barco Atentamente Elmo Azul Un abrazo a Elmo Ah, ok, ok Ah, el Elmo El Elmo Ah, ok, ok Ahí está, Tavo Ay, qué chévere Fiscal Feliz por tu regreso Ese grupo es excelente Esperemos Esperamos otra cena Ya Pero esperamos que vaya Castor también Sí, ahora vamos todos Varese Estudios Dice, bienvenido Eric Gran equipo armaron Ah, saludos Grande, Varese Es un crack ese loco A ver Alo Gonza Dice Fiscal, qué bueno que volver a verte Que tiemble el pelado Dice, no Hablé con Peter ayer Le estaba contando Que íbamos a meternos en un horario Antes de que arranque su programa Eso fue lo que le ofrecí No me lo pidió Uy, está para arrancar ya Ya Te mando un saludo amigo Vamos a correr para que Peter pueda entrar Y no chocar este Fuerzas Bienvenido Eric Gran equipo armaron Saludos Vamos con todos Dale hija Dale por favor Dale No quiero chocar con El horario de Peter A ver Agradecer a los 9K Wow En YouTube Está re bueno Está re bueno Gracias A ver Luis Carvajal Bienvenido Eric Volví también después de 6 meses Y qué lindo volver A nacer Dice Fuerza y a recuperarse La Copa América Confirmará nuestra realidad Bueno, para bien o para mal ¿No? Pero también volvió después de 6 meses Vaya que es complicado Lunatic Bienvenido fiscal Fiscal puede hacer la jugada polémica Sobre la elección de Mbappé Pero con el ñaño Dice Ya queda pendiente Ajá La jugada el miércoles La grabamos La grabamos La grabamos acá Antonio Lanister 96 ¿Qué dice Paquito? Dice Bienvenido de vuelta fiscal Por fin Está de vuelta el cuarteto Ahí está Saludos Antonio A ver Coco ¿No les parece que Perú es recontra defensivo? Sí Lo es Es una línea de 5 Sí También es verdad Claro Que no suben Es un sistema El 6 de contención Debe ser más ofensivo Claro Por eso es tan sólido para defender Claro Lo que pasa es que yo insisto Es un sistema muy físico O sea Es muy vertical Y eso no permite a veces Asociar también Si te das cuenta Contra Paraguay Si tú cambiabas O sea Si tú Le hubieses puesto Al equipo rojo Con la franja hermosa El color azul Y al otro Le hubieras puesto La franja hermosa Con Con el blanco Ya O sea Tú te hubieras confundido Porque el que proponía Era Paraguay Y Perú Era largo largo directo Claro O sea Perú jugó directo No asoció una Fue todo en salida Con Zambrano Y a pelearla Entonces Es un sistema Muy vertical Muy físico Y yo siento que Perú Se arropa Digamos Se protege con la pelota Y este sistema No lo permite No lo permite ¿Acabó? Sí A ver A ver Emilio Ortega Saludos Emilio Ya estamos Fuerte abrazo Para ti maestro Nos vamos yendo Vamos con los últimos Superchats La gente sigue reventando El chat del pueblo Vamos a almorzar con los chicos Vamos a hacer un almuerzo Yo imagino que ya No tan tarde Hace dos semanas Ya Ya La gente pide like Den like gente Dale like papá Dale like Para poder el miércoles Volver en nuestro nuevo horario Porque Los Avengers Están de regreso Dice la gente Increíble Los Avengers regresaron Dale Emilio Dale Dale hija Dale por favor Deja tu like Pizapaja Gary Oca O Gary Oca Pero es buena la chapa Hay una risa ¿Cuál es? Pizapaja A veces me dice Pizapaja No sé Me dice Son sus formas de hablar Y salta para atrás Me dice Pero yo Claro Pero a mí me encanta O sea Ya ahora que sé que es para mí Yo me divierto No me gusta cuando la tiran Y no te dicen que es para ti O sea ¿Me entiendes? Ya 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 Es buenísima Me encanta Claro Pero me gusta más falso profeta No Esa quedó hace tiempo Esa es buena Ya estamos Gary Margarita dale Gary saludo para ti Y dice acá No Tírame a Gary Por favor Coco dice Sí o no Reina y Grimaldo titulares Yo creo Por lo visto Sí claro Tienen otra revolución Claro Deberían estar Pero no va a estar Ian Fernández Bienvenido de vuelta fiscal Sigue recuperándote Qué alegría tenerlos de vuelta juntos Un saludo desde Arequipa Castor Mañana es mi cumple Salúdame No el Castor Esta hora ya le dale La ansiedad Y se larga Erick es un gusto tenerte de vuelta Y te mereces todo el cariño Dice Coco Hay gente que se estaba peleando Tu herencia Dice Un fuerte abrazo Sigue transmitiendo Mi play será Mi play Mi herencia No 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 se refiere a eso Se refiere a tu herencia digital Ah bueno Estamos acá para Para volver a divertirnos O sea Nacieron Con tu Con tu Tiempo de descanso Partieron Nacieron un montón de mesas Ah sí he visto Pero bien Ha salido bastantes programas nuevos Sí Claro Y está bien Ahora Acá hemos venido a divertirnos 100% Así que Mientras eso suceda Todo va a andar bien Apple Live Seven Le mandamos un saludo también Ellos mandaron Oye por cierto Tengo que buscarlos Porque me compró un Apple Pues un iPhone Ah que bien Haces bien Es bacán No tengo Lo tengo hace un mes Y no sé como aprender Lo puedes Como no seas malo Yo te puedo ayudar Porque yo sé eso De verdad Uy mira Ya está Bien 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 Gracias Muchas gracias Muchas gracias Invita a mí A mí Gracias Invita allá Yo lo agarro Yo lo agarro Invita Es que yo no Ya ya Espérese Ya ok 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 Ya Listo 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 Buenísimo Buenísimo A ver fiscal Recupérate para mandarte Una cariñosa Dice César No es que tomo un tónico Está la patrona No aparte tomo un tónico Que me ha dicho hoy día Que me baja el líbido No ha venido Con razón me baja el líbido Ah si Te baja el líbido El tónico me ha dicho Pero maravilloso pues Eso te demuestra De que no somos Un objeto sexual No normal ¿Se puede vivir o no? Sin eso Perfectamente No es cierto Totalmente Lo que yo siempre digo Nadie se ha muerto Por no tener esa vaina Si no comes Si no tomas agua Y si Claro Yo voy muy bien Llevo dos años Pero purito Pero Purito Ya me han preguntado Acá varias Si no Si han venido Ya No pero estoy firme Todavía estoy firme El ñaño también Por cierto También está preguntando El ñaño con esa cara Tiene que morir pito A ver Apple Live 7 Eric Que alegría verte de nuevo hermano Cuenta con nosotros Como empresa Para todos los proyectos Que tienes en adelante Un abrazo Y las buenas vibras Para los cuatro jinetes Que están de vuelta Ok Estamos cerrando A ver Este Frey Valenzuela Que siempre escribe Es un buen amigo Te mando saludos Eric En otros dos superchats Que bueno verte de vuelta Gracias campeón Gracias Lo de siempre Vamos con otro Gracias 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 Jonathan Oscar Valencia Señor Eric Osores Un fuerte abrazo Y que Dios y la Virgen Te sigan diciendo Saludos De mi papá Que es como hermano De Toño Vargas Oh que bueno Saludos 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 La flor Ya no hay más Hay cuatro más Quedan pendientes Pero los ponemos El miércoles El miércoles arrancamos Con eso Bien El miércoles A ver Pasa la voz Que el fiscal Está de vuelta Deja tu like Causa Sí Que está de vuelta Ya A América Y también aquí A su nacimiento No y lo bueno Es que Hemos acabado en tiempo Porque Quedé con Peter En acabar Antes de las 10 Bueno estoy acabando Sobre las 10 Y ya Va a poder arrancar Su programa Sin ser competencia directa Nos vamos Dale Paquito Gracias A ti Salió bonito Me gustó El miércoles Estás acá Totalmente 100% Miércoles Miércoles A partir de las 7 y 30 Empieza la previa Miércoles 7 y 30 Se ve todo el reflejo ¿Saben no? Sí Están ahí Yo no soy Dame luz Listo ¿Quién dice dame luz? Farfán pues ¿Por su mamá creo? Sí Le dice dame luz Mamá Charo Ya Ya Ahora Tiene Hay que ser honestos Son los dos muy graciosos Ah no son unos cracks No Eso está fuera de discusión Un abrazo Tremendo Ese es el podcast del año Sí Sí Cerrado Con diferencia Un abrazo grande Mira Al Tony A Cucurucho Te quiero Y Jefferson también Listo Ya está mano Ya deja atrás todas las Las situaciones Quiero solamente retirarme O retirarnos diciendo Que este programa ha llegado Gracias a Olimpo.bet Ahora en esta copa Vas a poder Cobrar O jugar Rápido Cobrar rápido También Como un rayo Con Olimpo.bet Cobrando Ya lo sabes De la forma más Más divertida También porque además Puedes acumular libras Pertenecer al club No Olimpo te da un montón Pero un montón de opciones Gracias Gracias Olimpo Ven acá y regresa Que se despida bien Ya Eric Ahorita voy a Cierre Pero tú ya Despides de tu gente Linda Ya está listo gente Acá estoy con el polo Gonzalo Solo quería decirle que este polo O sea Si lo luzco y me gusta Le mando un saludo a Skitar Porque este polo me encanta Es la marca me encanta Me encanta Se llama Castore Es una marca La marca del Newcastle La marca del Aston Villa Es la marca del Leverkusen ¿De quién más barco? De Queen's Park Rangers No Sí Queen's Park Rangers ¿No? Lito Del Rangers Perdón De Escocia No una cosa pero locos Tengo casaca Se les quiere Ya está Gracias por aceptarnos Qué lindo recibimiento ¿Cómo fuimos calentando? Sí Estuvo bien Estuvo bien Fue calentando Gracias gente Se les quiere Nos divertimos en miércoles otra vez Nos esperamos Chau Listo Ahora sí Erick Gonzalo llegó Gracias a Olimpo.bet Juega, gana y recibe atención Las 24 horas Todos los días Gracias Olimpo.bet Gracias. 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 Gracias.